los espacios de poder. Este foro, bueno, pues desde la Comisión de Igualdad de Género nos dimos a la tarea de convocar, ya que es muy importante y lo estábamos platicando aquí hace un momento, visibilizar cuál ha sido la lucha, el trabajo, el desempeño, el gran esfuerzo que ha costado a lo largo de la historia a las mujeres poder salir adelante, poder estar en una vida laboral, en la vida económica, incorporarnos, aún cuando hacemos el tema de cuidados, cuando estamos en la casa, cuando las que somos madres, porque lo decidimos así, cuidamos a nuestras hijas, niñas y niños y que aún así nos cuesta el doble o triple de trabajo incorporarnos a la vida laboral y sobre todo llegar a estos espacios de decisión y de poder. Hoy en esta 75ª legislatura denominada Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad, somos por primera vez más diputadas que diputados, somos 251 diputadas y 249 diputados y esto quiere decir, y siempre lo he dicho a mis compañeras diputadas de la Comisión y de la Cámara, que es el doble compromiso de demostrar de qué estamos hechas las mujeres, de un material que no se rompe a pesar de que siempre estamos en constantes ataques, que siempre se nos juzga el doble, que cuando estamos en un espacio importante y cometemos un error, no sólo se nos juzga en la sociedad doblemente, sino también a nuestro entorno laboral nos lo juzgan doblemente, es como si el equivocarnos fuera un pecado para nosotros, más no así cuando tenemos compañeras o compañeros hombres y que por eso nos ha costado tanto y no sólo a nosotras, las mujeres que hoy estamos aquí para encabezar una agenda que ponga las mujeres al frente y sus derechos al centro, que siempre lo hemos dicho, sino por esas mujeres que hoy ya no están, pero que dieron su vida, que dieron lágrimas, sudor y sangre, porque hoy esto fuera una realidad, pero que también estamos hoy aquí para hablar de los grandes retos que no hemos podido conquistar, por más que nos hemos esforzado y un ejemplo que declaraba hace unos minutos en la prensa, era la estructura de las comisiones, por ejemplo, donde las mujeres nos vamos a comisiones, donde por el rol o por las tareas asignadas a las mujeres también se nos asignan comisiones o se cree que somos más buenas para estar ahí, como es la comisión de la niñez, como es la comisión de bienestar, como es esta misma comisión de igualdad, en donde hemos dicho que la importancia de que participen los hombres para que puedan entender que no es una lucha de géneros ni el conquistar las mujeres a los hombres, sino que es un uno y uno dentro de la sociedad, entender que vivimos en un sistema patriarcal y machista, que tenemos que ir tirando, porque sé que muchos foros han dicho ya tiramos el techo de cristal, pero yo le agregaría que sí lo tiramos, pero nos sigue lacerando, nos sigue cortando y tenemos que ir rompiendo paradigmas y tirando estas estructuras que son sistemáticas, sistémicas y que siguen dañando al entorno y que no nos dejan desempeñarlos de la manera que quisiéramos todas las mujeres. Por eso es que este foro fue organizado para conmemorar, como ya lo dije, los 69 años de aprobación del voto de la mujer, que se dice en una oración simple, pero que ha sido una larga lucha social y cuyo derecho fue concebido un 17 de octubre de 1953, por mujeres que buscaban los espacios de participación activa, donde generalmente era siempre ejercido por los hombres. Hoy como madre, como hija, como esposa, como amiga y como legisladora, desde mi trinchera, siempre he puesto todo mi esfuerzo para que las mujeres tengamos más espacio, más participación y para que nuestra voz tenga un eco dentro de esta cámara, pero también allá afuera. Por lo que exhorto a todas las compañeras que hoy están aquí, mujeres, a que siempre demos lo mejor de nosotras, que nos esforcemos. Aquí me alegra mucho escuchar hace un momento de cada una de ustedes, que nuestro impacto no sólo es en nosotras mismas cuando nos va bien, cuando trabajamos, cuando hacemos o legislamos una ley, sino que ustedes, todas ustedes desde el espacio en que están, enriquecen a las mujeres que están a su alrededor, porque entre mujeres nos reconstruimos, entre mujeres aprendemos, entre mujeres nos apoyamos y qué importante es hacer eso para que todas podamos salir adelante, pero no sólo las que hoy estamos aquí, nos preocupa las generaciones que vienen atrás, las generaciones que les tocarán nuevos retos, pero que queremos dejarles cimientos muy estables, muy fuertes y que no tengan que dar la lucha que hemos dado muchas de las mujeres que hoy estamos aquí. Decirles que es por eso que no podemos dejar que ninguna mujer se quede fuera y ninguna mujer más se quede atrás. Luchando hombro con hombro, las mujeres siempre unidas y sororas contra la represión y la no inclusión que hemos vivido, seguiremos luchando por tener paridad en las estructuras de gobierno, materializando así en el anhelo de miles de luchadoras sociales. Otra cosa sería si nuestro país, la paridad fuera realidad, porque está comprobado que somos buenas administradoras y que lo hacemos mucho mejor en muchos de los ramos que estamos, somos comprometidas y los datos lo dicen, somos más honestas, siempre más comprometidas. Y los ponentes que hoy nos acompañan, las ponentes que hoy nos acompañan, nos honran con su presencia y son parte de la materialización de estos derechos, pues se ocupan, ellas ocupan puestos en los sectores públicos y privados, en el Poder Judicial de la Federación, en el Poder Judicial de la Ciudad de México, el Poder Legislativo, en el notariado de la Ciudad de México, la docencia y la investigación, pero sobre todo son mujeres activas, emprendedoras, que desde su óptica viviencia nos compartirán la manera en que se han desarrollado en los sectores que hace pocos años estaba destinado sólo a los hombres y que por la lucha que hemos dado todas, la perseverancia y la constancia que no ha sido fácil, hemos podido abarcar, demostrando con hechos la madera con la que estamos construidas y realizando con nuestros actos la diferencia, resaltando en cada acto que hemos desempeñado, que nada nos limita, que no nos pueden intimidar y que siempre seguiremos buscando más espacios de inclusión, buscando romper esas cadenas que aún en estos tiempos atan a nuestras compañeras a rendir cuentas, buscando esa libertad de decisión que siempre se nos ha negado. Decía Clara Campoamor que la libertad, la única manera de aprenderla, compañeras y concluyo con esto, es aprendiendo a ejercerla. Entonces convoco a todas, a las que estamos aquí sentadas y a las que estamos afuera, que ejerzamos esa libertad que tanto nos ha costado conquistar en cada espacio, en cada lugar, para que retume fuerte, nunca más un país sin nosotras, siempre con las mujeres al frente. Gracias. Muchas gracias, sean todas bienvenidas a este foro que de verdad lo hacemos con todo el corazón para visibilizar cada vez más la participación de las mujeres, con mujeres que son grandes amas de casa, grandes obreras, empleadoras, empleadas, ministras, magistradas, abogadas, todas que nos escuchen, las mujeres que nos ven allá afuera, que el trabajo que haces aún siendo un ama de casa es de un gran valor en la sociedad, educar a nuestras niñas y niños que son el presente y el futuro no es un reto cualquiera, por eso cuando dicen las mujeres que se dedican al hogar no trabajan, por supuesto que trabajan y trabajan el doble, trabajan 24 horas, 7 días a la semana, sin vacaciones, sin aguinaldo, sin salario remunerado y que nunca se quejan porque cuando están enfermas no hay quien las cuide, se tienen que cuidar ellas solas. Entonces el gran trabajo, amiga, que nos ves a través de las redes sociales es extraordinario y es quien nos ayudan las mamás, las mujeres a crear una sociedad sana, una sociedad donde queremos mejorar un país y que si no recuperamos eso, los cimientos de una familia, donde la familia, nuestros niños estén llenos de amor, pues no será lo que al reflejarlo allá afuera en la sociedad, den a los demás. Entonces siempre nuestro reconocimiento a todo el trabajo y esfuerzo que hacen allá. Muchas gracias por estar aquí, quiero decirles que hoy nos acompaña mi compañera diputada Marina Valadez Bojorquez, a quien le agradezco mucho que está aquí con nosotros, siempre por su interés de los trabajos de la comisión y a quien le cedo el uso de la palabra porque también les dirigirá unas palabras. Gracias. Muy buenos días a todos y a todas los aquí presentes y quienes nos acompañan a través de las redes sociales. En principio agradezco a nuestra diputada presidenta Julieta Bences Valencia de la Comisión de la Igualdad de Género por dirigir esta comisión y en particular la organización de estos foros, mi reconocimiento para ella y su gran equipo de trabajo. El día de hoy es un gusto dar inicio a este foro denominado Conmemoración de los Derechos de las Mujeres Mexicanas a Votar. La historia nos recuerda que fue el 17 de octubre de 1953, el día en que se reconoció el derecho al voto de las mujeres y con ellos la ciudadanía y la dignidad que nos corresponde. El conocimiento de nuestros derechos civiles y políticos fue solo el inicio de una lucha que por cierto han pasado 69 años y aún no termina. Las mujeres hemos ido recuperando espacios en la vida pública, política, empresarial, social, cultural del país por mencionar tan solo algunos ámbitos en los que antes no fue negada la participación y sin embargo aún no es suficiente. Hoy me siento feliz de estar acompañada de mujeres con mucho talento, valor, que nos compartirán sus vivencias, opiniones e investigaciones que han documentado el cual ha sido el camino para la inclusión de las mujeres en los espacios de poder. Sin más preámbulos, agradezco que nos acompañen en este espacio y bienvenidas y bienvenidos sean a la Cámara de Diputados. Muchas gracias. Muchas gracias mi querida diputada Marina Valadez, gracias por tu participación. Les pediría a todas las ponentes si me hacen favor de ponerse de pie. Muy bien, pues compañeras, compañeros, siendo las 10 de la mañana con 20 minutos damos por inaugurado el presente foro, la inclusión de la mujer en los espacios de poder. Damos inicio con las ponencias, enhorabuena. Muchas gracias, pueden sentarse. Muy bien, pues he de comentarle a todas y a todos que nuestra siguiente ponente es licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana, especialista en Derecho Administrativo y Constitucional por la Facultad de Derecho de la UNAM, es doctora en Derecho por la UNAM con mención honorífica y medalla Gavino Barrera, maestra por oposición de la facultad desde 1975 en la Facultad de Derecho y de Posgrado, jefa fundadora de la División de Educación Continua de la Facultad de Derecho de la UNAM, titular de la notaría 114 del Distrito Federal del 1 de abril de 1992 a la fecha, y presidenta de la Comisión de Equidad de Género del Colegio Nacional de Notarios. Sea usted bienvenida, maestra María Teresa Rodríguez, a quien agradezco su presencia y es un gusto tener a mujeres que dan el ejemplo a muchas de nosotras. Bienvenida. Muchas gracias, diputada Julieta Bences, muchas gracias a todas las compañeras que están aquí y a los que están presentes. Para mí realmente es un honor participar en este sínodo, porque creo que debemos fomentar, como lo platicaba antes de que empezara, todas las participaciones de la mujer, las opiniones de la mujer. Y bueno, como ustedes se dieron cuenta, creo que empecé porque llevo un largo camino recorrido en este espacio y la verdad me siento muy, muy orgullosa de estar aquí. El haber participado durante el año de 1975 en el Año Internacional de la Mujer organizado por la ONU, para mí fue un descubrimiento. ¿Por qué? Porque ahí yo era maestra, acababa de empezar a ser maestra y la principal reforma, bueno, fue la Constitución en 1974 para equiparar al Año Internacional de la Mujer, pero también fue el Código Civil, aquí tenemos un especialista en Derecho Familiar en materia de familia. Y la verdad fue un gran avance porque ustedes no lo saben, pero anteriormente en los casos de divorcio se decía que a la mujer se le debería depositar en un lugar seguro, como si fuera un objeto. Lástima que no cabíamos en alguna caja de seguridad, ¿no? Con algún… sí, o sea, eso nos hubiera encantado porque quería decir que podríamos entrar ahí. Pero bueno, en cuestión de alimentos, en cuestión de herencias, en cuestión del concubinato, por ejemplo, el concubino o concubinario no podía heredar y así. O sea, una serie de modificaciones muy importantes en el Código Civil y en otras leyes. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Que eso es muy importante estando en este recinto el día de hoy. que estas leyes cedieron, cedieron las reformas, pero yo creo que una de las tareas más importantes de todos y todas que estamos aquí es hacer que estas leyes que con tanto entusiasmo, con tanta dedicación y con tanto conocimiento están promoviendo las diputadas y las senadoras, los diputados y los senadores, se apliquen. ¿Por qué? Porque las leyes se deben difundir, se deben conocer, no solamente por los especialistas, sino por toda la población. ¿Para qué? Para que se pueda aplicar. Miren, tenemos una ley de violencia contra las mujeres y esa ley, la juez penal, yo creo que les hablará sobre la ley, pero es muy importante que la demos a conocer en la población. ¿Por qué? Porque todos en algún momento hemos sufrido violencia física, violencia económica, violencia sentimental, violencia laboral, etcétera. Entonces, por eso las felicito, la felicito, Julieta, por haberme invitado a expresar lo que siento. ¿Por qué? Porque no solamente es hacer leyes, no solamente tener las leyes perfectas, sino hay que difundir estas leyes. Tenemos que hacer que estas leyes se hagan importantes y que se hagan para… no para que se hagan para toda la población, sino que la población asimile que tienen leyes y sobre todo las mujeres que tenemos leyes que nos defienden y que promueven nuestra equidad. Bueno, esto es una introducción de agradecimiento por estar aquí. La materia que a mí me ocupa, y me imagino que me invitaron por esto, es el notariado. O sea, independientemente de que he ejercido la profesión de maestra en la Facultad de Derecho de la Universidad, desde hace 31 años soy notaria. Y bueno, el notariado es una institución que ha tratado y desde 1970 en la Ciudad de México tuvimos la primera ley que permitió que la una mujer fuera notaria. ¿Por qué? Pues porque antes había habido algunos intentos que se habían amparado en la Suprema Corte de Justicia y una vez que les concedían el amparo ya no se volvían a presentar. Entonces, hasta 1984 tuvimos la primera mujer, que ustedes saben que es nuestra querida senadora, la doctora Olga Sánchez Cordero. Pero de ahí, en el Colegio de Notarios de la Ciudad de México, les quiero dar una noticia que solamente somos 15 mujeres notarias, o sea, en contra, 250 notarios. Entonces, necesitamos promover que exista la equidad de género, que exista no la paridad numérica, sino la paridad de oportunidades empoderando a las mujeres. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el feminismo, o sea, es la serie de acciones o conductas que se realizan, aunque es una palabra muy estigmatizada, pero en realidad el feminismo son las conductas que se realizan para que la mujer obtenga los derechos que le corresponden. Y estos derechos que le corresponden han ido cambiando. ¿Por qué? Si nosotros, como abogadas, hablamos de los derechos de mil, desde la Constitución, desde 1789, o sea, de la Declaración de Derechos del Hombre, vamos a ver que siempre se ha pretendido la igualdad, o sea, declaración de los derechos del hombre. Y bueno, pues ustedes saben también, que no se los voy a decir, que hubo una feminista, que fue Olympe de Guguet, que dijo, bueno, ¿y por qué no de las mujeres? Y dos años después, pues Robespierre la mandó a la guillotina. Fue la primera víctima. ¿Por qué? Porque peleó por los derechos de las mujeres. Y al mismo tiempo, en 1792, en Inglaterra, Mary Broxton también peleaba por los derechos de las mujeres. Si ustedes leen los libros, por ejemplo, que se llama el libro, que es el clásico del feminismo, que es la condición de la mujer, de Mary Broxton, o sea, Wolf Broxton, se van a dar cuenta de que no ha cambiado mucho. Seguimos siendo exactamente iguales, seguimos pidiendo derechos, seguimos teniendo la ilusión de que todas seamos incluidas. Entonces, es muy importante, y les voy a decir, van a decir, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con la función notarial? Pues claro que tiene que ver mucho, ¿por qué? Porque todos tenemos que estar inmersos y tenemos que tomar conciencia de lo que es la inclusión de la mujer. Por allá, en el año de 1923, hubo un voto para la mujer en Yucatán, que obviamente, o sea, con una presidenta municipal, dos diputadas, que obviamente a la muerte de Carrillo Puerto, pues se extinguió totalmente este intento. El Congreso de 1917, que se llevó en las mujeres, también el Congreso de La Habana. Hemos hecho muchos intentos y venimos desde la época de Robespierre, en que fue cuando maltrató a la primera mujer públicamente, y todavía nos siguen maltratando. Todavía no hemos alcanzado realmente lo que es la justicia para las mujeres. Y ha habido cuatro convenciones que son muy importantes, que es la de 1975, la Convención de Copenhague, en donde se habla totalmente de la discriminación en 1985 en Nairobi, que esta para ustedes es fundamental. ¿Por qué? Porque es donde se dice que las mujeres tienen que acceder a los puestos públicos. Es donde la ONU le obliga a los estados, bueno, le obliga entre comillas, ¿verdad?, pero le obliga a que las mujeres accedan a los puestos públicos. Y aquí tenemos muchas mujeres que han accedido a puestos públicos. Y, por último, la Convención de Beijing o Pekín, que fue en 1985, en donde se establece por primera vez el principio de igualdad de género. Es decir, o sea, por primera vez, perdón, no de igualdad, sino por primera vez se habla de, o sea, que en el ámbito, o sea, de hay igualdad de género y aquí es donde se establece la equidad. Es decir, todos tenemos los mismos derechos, tanto hombres como mujeres. Y hay a quienes dicen que ahora estamos entrando a la paridad. Pero bueno, este concepto, ustedes lo saben mejor que yo, es muy difícil porque acuérdense que estamos, que la paridad no solamente es numérica, porque entonces dicen, bueno, pues abrimos plazas para mujeres notarias, si hay 50 plazas para mujeres notarias para equipararlas, 50 y no las quieren tomar, no. O sea, hay que abrir las mismas plazas y, como decía nuestra juez penal, aquí debemos concursar en igualdad de circunstancias. ¿Para qué? Pues para no ser discriminadas, porque si nosotros queremos circunstancias especiales, no lo vamos a lograr nunca y cuando lleguemos a un puesto, vamos a llegar con el estigma de que solamente hubo concurso para mujeres o solamente a las mujeres se les está ayudando. No, nosotros somos exactamente iguales y tenemos, o sea, en nuestro haber, la equidad. Bueno, entonces, ¿por qué les platico sobre esto? Les platico que en el 2011, bueno, no se los platico, se los comento, porque ustedes lo saben, que fue la reforma el 11 de julio, es un día memorable, porque fue la reforma al artículo primero de la Constitución, en donde por primera vez se estableció la consigna LGTB+, y esto es equidad e igualdad. Entonces, se establece esto. Ahora, ¿qué pasa con nosotras las notarias? Lo que pasa con nosotras las notarias es lo siguiente. En 1936, la primera mujer notaria en la República Mexicana que firmó una escritura fue la licenciada Laura Martínez Chanoa de Tapachula, en Chiapas. Entonces, hay que decirle a sus diputadas de Chiapas que la primera mujer notaria fue chiapaneca. Y entonces, así fueron adelantando las mujeres en la República Mexicana y ella abrió el camino para que en los estados de la República fueran las mujeres las que ocuparan las notarias o fueran mujeres las que ocuparan las notarias. En la actualidad, hay tres formas de acceder en la República Mexicana al notariado. Uno es por nombramiento del ejecutivo. El segundo es por nombramiento del ejecutivo como facultad y por exámenes que organizan el ejecutivo y el colegio de notarios de la entidad. Y el tercero es el que se aplica en la Ciudad de México, que es por estricto examen de oposición. Entonces, estos tres medios son los que se obtienen. Ahora, ¿qué se necesita para ser notario? Pues para ser notaria, o sea, se necesita ser mexicana y tener la licenciatura en Derecho. Pero la licenciatura en Derecho con cédula profesional y un año de prácticas profesionales y tener 25 años cuando menos, no para hacerse notario, para presentar el examen de aspirante a notario, porque en la Ciudad de México tenemos dos exámenes. Uno es el examen de aspirante y el examen de aspirante se puede presentar todas las veces. No hay número limitado para presentar los exámenes. Una vez que se es aspirante, se puede ya presentar al examen de oposición. Y aquí sí es competir, o sea, contra las personas. Se saca una notaría, se saca dos notarías y van todos los aspirantes. ¿Qué es lo que está sucediendo en la Ciudad de México? Que tenemos menos mujeres aspirantes que hombres. Y entonces, en los últimos dos años han ganado dos notarías y esto ha sido un gran avance, porque fíjense, en 1992 que gané mi notaría por oposición, fui la séptima mujer notaria en la Ciudad de México. Y ahora se han ido tres notarias, ahora soy la cuarta de antigüedad. Entonces, ya al rato espero no ser la… bueno, espero no. Y entonces, pero bueno, ahí vamos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el notario, pues siempre va a ser un abogado, o sea, un licenciado en Derecho, que va a dar fe pública. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque van a decir, bueno, doctora, ¿y viene usted a darnos una clase de lo que es el notariado o no? Les voy a decir por qué es muy importante. Porque el notario tiene que interpretar, recibir, redactar y dar forma legal a los instrumentos que pasen por él. Y entonces, ¿por qué es importante la función del notarial desde el punto de vista de la equidad de género? Porque si llega una señora a la notaría y me dice, doctora, quiero darle a usted estos documentos porque yo quiero hacer una compra-venta. Y entonces, quiero comprar una casa, pero para poder comprar la casa, voy a vender la casa que tengo. Y entonces, yo le digo, claro, voy a recibir sus documentos con mucho gusto. Y entonces, de repente, veo la casa donde está todo y cuando leo los generales, veo que la señora dice, casada. ¿Cómo? ¿Cómo? Señora, yo estuve casada. No, doctora, es que fíjese que mi esposo se fue del otro lado. Cruzó la frontera y no he vuelto a saber de él. O sea, ya, no he vuelto a saber de él. Ay, señora, ¿y no sabe por sus parientes? No, porque como yo les caía mal, no sé de él. Y entonces, ¿qué sucede? O sea, tengo que interpretar ese documento. O sea, no le voy a decir, sí, señora, usted va a vender la casa. Le tengo que decir, señora, tiene usted que buscar al esposo porque su esposo estaba usted casada en sociedad conyugal. Y entonces, o me trae un acta de defunción, o busca usted el divorcio, o busca usted a ver qué hace. Entonces, díganme ustedes, si no es importante, la función notarial. Si una señora llega y me dice, doctora, fíjese que mi esposo, que pues últimamente se ha portado muy bien conmigo, me dice que vamos a disolver la sociedad conyugal porque estamos casados en sociedad conyugal y una parte va a ser para mí y otra parte va a ser para él. Y entonces, él dice que pues la casa donde vivimos sea para mí, para que yo no me moleste en cambiarme y la casa que rentamos, pues que es más grande, pues va a ser para él. Y entonces, ¿cómo? Y usted, no, pues es que estoy de acuerdo porque me lo va a dar. No, no, señora, no le va a dar nada. Entonces, díganme si una notaria no tiene por qué decidir. Y esto no me voy a tardar toda la mañana, aunque yo sería feliz aquí toda la mañana. Pero bueno, otro ejemplo. ¿Qué sucede si alguien, si llega la señora y le dice, fíjese, fíjese notaria? Le voy a contar porque pues claro, como uno es mujer, se entienden mejor con uno y le cuentan. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Que uno como notario, sin olvidar el derecho, sin olvidar la imparcialidad, sin olvidar el compromiso de probidad que debemos a la sociedad y al prestatario del servicio, le dice, señora, fíjese, mi papá me dejó este edificio de rentas. Pero estas rentas, pues yo las cobro y las deposito y las estoy haciendo un ahorro para mis hijos. Ah, qué bien, señora, la felicito. Qué bueno tener papás ricos y que la hayas dejado. Pues sí, no a todos nos dejan herencias, ¿no? Y entonces me dice, pero mi esposo me pidió que viniera yo, que fuera una notaría, pero como esta es la que me queda cerca, yo vine aquí. Y me pidió, y saca su libretita, porque todas las señoras traemos una libreta, aunque tengamos un celular. Entonces, saca su libreta y dice que le dé yo un poder para pleitos, cobranzas y actos de administración, que ese poder se llama general. Y entonces le digo, señora, y me dijo que pues yo podía sacar de la cuenta para pagar. Y entonces le digo, no, aquí esos poderes no se hacen. Pero ¿por qué? Pues señora, en el momento en que usted le dé ese poder a su esposo, pues su esposo puede cobrar las rentas, puede vender el edificio y usted se va a quedar sin nada. Y si se enoja conmigo, entonces, pues no, sí quiero, porque se va a enojar conmigo. Entonces le digo, no, 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 porque también hay un centro para prevenir la violencia. Bueno, o sea, tiene uno que buscar cómo proteger a estas personas. Hay quien llega con una hoja y dice, vengo a hacer mi testamento a propósito del mes del testamento, pero fíjese, mi hijo me dijo que así, que así quedaba bien. Y entonces les tiene uno que decir, no, tu hijo o su hijo no debe decir, a ver, señor, no, es que si no se va a enojar, no, no se preocupe. Usted dígame cómo lo quiere hacer y aquí se lo guardamos. Y cuando yo ya no sea notaria, o sea, este va a ir al archivo de notarías y cuando usted falte y se muera, bueno, que sea dentro de mucho tiempo, el hijo pues ya no le va a decir nada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros en las notarías? Empoderar a las mujeres, o sea, explicarles qué es lo que van a hacer. ¿Por qué? Porque aparentemente una notaría es una oficina, pues, muy solemne, es una oficina frívola, donde cobro, donde el notario llega, firma un protocolo, me saluda, me hace una reverencia. No, una notaría es en donde voy a ver el patrimonio y qué consecuencias va a tener. Antes de que llegara la diputada Julieta estábamos hablando nosotras y, por ejemplo, decíamos, ¿qué sucede cuando llega una señora y dice, ay, doctora, yo le quiero donar a mi hija? Porque, fíjese, mi hija quiere que le done porque así, cuando yo me muera, no va a pagar impuestos ella. Y entonces dice uno, no, 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 en esta notaría no se hacen donaciones porque es una notaría de mujeres. Y entonces se me queda viendo horrible. Le digo, a ver, ¿cómo va usted a donarle? Y si usted el día de mañana se pelea con su vecina o su vecina se muere y usted quiere comprar una casa o quiere comprar un edificio o su hija se va a vivir a, no sé, a Mazatlán, o sea, ¿y usted qué? No va a poder vender la casa porque la hija va a decir, no, 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 ¿no cómo la vas a vender? Y eso le pasó a la más viva de mis amigas. Le puso la casa a nombre de la hija y se tuvo que quedar en una casa donde no podía mantenerla. Y la hija le dijo, pues, ¿cómo no la vas a mantener si aquí vives? Entonces, ¿qué sucede? La notaría, yo lo que quiero es que nos demos cuenta hoy o que yo les explique que no solamente es una oficina donde se hacen compraventas, donde se hacen fideicomisos, donde se hacen créditos, sino también es una actividad en que no solamente las notarias, sino también los notarios podemos coadyuvar con acciones afirmativas hacia las prestatarias del servicio. O sea, y bueno, claro, en algún caso hacia el prestatario del servicio si queremos, si estamos viendo que lo quieren dejar sin nada, ¿no? Pero bueno, que es la minoría de los casos. Entonces, por eso es muy importante que tengamos, o sea, más notarías, que colaboremos con las autoridades para empoderar, no a las notarias, a los que acuden, a las que acuden a nuestras oficinas, al colegio de notarios, las asociaciones de los notarios y a las oficinas de notarios, pongamos nuestro grano de arena, para que sea grande, en tratar de empoderar a las mujeres y de que en el ejercicio de la notaría las mujeres se sientan siempre protegidas y siempre. Y claro, aumentar el número, bueno, pues es bastante necesario para qué y sensibilizar. Pero también tenemos y estamos conscientes todos los notarios de ser sensibles de la equidad de género, de la participación de género en el notariado. Y bueno, nada más les quiero dar por último un dato. En la Asociación Nacional del Colegio Notariado tenemos 3.804 notarios asociados, de los cuales 2.999 son hombres, o sea, son notarios, hay o habemos 805 mujeres, que es el 21.16 por ciento en la República. Y también no quiero dejar de mencionar que en el Estado de México existe, igual que en otras entidades como Campeche, una presidenta que… esta presidenta tiene 194 notarios en el Estado de México en activo, de los cuales 52 son notarias, lo que constituye el 27 por ciento. O sea, tienen un porcentaje muy alto en el Estado de México porque tienen una escuela de capacitación. Entonces, ¿por qué no replicar todo esto en todos los estados de la República? ¿Qué es lo que está tratando de hacer o lo que ha hecho el presidente Guillermo Escamilla en la Asociación Nacional del Notariado? ¿Por qué? Porque en nuestras conferencias que damos de actualización participan mujeres académicas de la región y además participan las notarias regionales y se les ha dado participación en todas. Entonces, miren, esto es el panorama y que ya les digo, me puedo quedar todo el día con ustedes, pero no se trata de eso. Pero sí quiero decirles que la notaría realmente es un ejercicio de empoderamiento para cumplir con aquello de la equidad de género, que falta mucha concientización, pero no solamente en las notarías, sino también en los juzgados, en las oficinas públicas, en todos lados, pero que los notarios, bueno, las notarias y los notarios estamos poniendo nuestro granito de arena, así como la Asociación Nacional del Notariado. Pues muchas gracias por la invitación y espero que cuando tengan algún problema de notaría estén en las notarías y puedan ustedes pedir que las orienten, que las ayuden y con perspectiva de género. Bueno, pues muchas gracias. Le agradezco mucho, doctora y además notaria, María Teresa Rodríguez Rodríguez, por su participación y claro que vamos también tomando nota cómo aquí nos damos cuenta que del 100% de notarios, más o menos, van variando algunos puntos, pero las mujeres sólo representamos el 20%. Aquí para que notemos cómo al final, como lo dijo la doctora, dicen hay una participación abierta de mujeres y de hombres también. No participan, se puede dar a entender porque no quieren, pero están los espacios. Cuando las circunstancias que tenemos las mujeres son mucho más complejas, más complicadas y aquí donde hablamos de equidad, porque no son las mismas circunstancias, como cuando las mujeres comunes buscamos un empleo y no podemos lograr colocarnos en alguno, porque si nos dedicamos al tema de cuidados, no tenemos el mismo tiempo que los hombres. O vamos a buscar un empleo y lo primero que te preguntan, ¿eres mamá? Sí, no hombre. ¿Y dos hijos? No, pues está peor. ¿Por qué? Porque no va a poder darnos el tiempo que requiere la empresa, el compromiso. Cuando eso no tiene nada que ver, cuando las mujeres al final hacemos una y mil cosas por cumplir en los dos espacios, pero que no se nos da la misma oportunidad y la ley puede decir, la ley contempla hombres y mujeres, pues sí, pero las circunstancias que vivimos los hombres y mujeres no son las mismas. Por eso la importancia que desde la Comisión de Igualdad de Género hemos señalado de crear este Sistema Nacional de Cuidados para que las mujeres podamos incorporarnos a la vida laboral y podamos también terminar con las brechas salariales, porque está comprobado en números, y no lo digo yo, que las mujeres aún ejerciendo la misma posición en cualquier espacio de empleo, ganamos menos que los hombres. Sigue habiendo la diferencia hasta en brecha salarial. Entonces, lo que nos dice es mi querida maestra María Teresa Rodríguez, Rodríguez nos enriquece mucho y nos deja mucho también que trabajar, pero además nos da mucho gusto que también desde el notariado tengamos mujeres que nos representan y nos representan muy bien a través tuyo y de todo el demás conducto de las mujeres que están en notariado. Entonces, nuestro más grande reconocimiento para ti y para todas ellas. Muchas gracias. ¿Me permiten un micrófono de favor? Bueno, que todas las notarias hacemos nuestro mejor esfuerzo. Bueno, también como decía mi papá, me permito hablar de mí porque ya soy mayor. Yo soy madre soltera, algo que me encantó realmente que dijo usted al principio de la plática, yo decidí tener un hijo. O sea, no me quise quedar sin la necesidad de ser madre y bueno, pues ahora a mi hijo no lo quiero presumir porque no acabaría nunca, pero tiene dos maestrías y yo tuve la oportunidad de criarlo sola, de encaminarlo sola y me hice notaria, pasé mi examen al primer examen de oposición y mi hijo tenía dos años. Entonces, sí, se puede hacer todo. Cuando uno se propone, como decía nuestra juez penal, o sea, uno se propone, se programa y las mujeres podemos hacer todo lo que queramos en esta nuestra vida, pero no solamente hacer lo que queramos, sino ayudar a los demás, a las demás mujeres para que alcancen sus metas. O sea, cada mujer que nosotros tomemos de la mano va a ser una estrella que tengamos, no aquí en la tierra, no sé a dónde vayamos después. Bueno, pues gracias y ya no quiero hablar. Gracias, doctora Fuerte. Aplauso para usted, por su participación. Decirles que tenemos la compañía de dos grandes mujeres también, que de verdad, sus distritos están muy orgullosos de su desempeño, de su esfuerzo y de su trabajo, que es mi compañera, Beatriz Rojas, a quien le doy una cordial bienvenida, integrante de la Comisión de Igualdad de Género y mi compañera y amiga Vanessa del Castillo Ibarra, también amiga, también madre, también hija y una gran luchadora social. A quien, si me permiten, les puedo dar el uso del micrófono a mi querida Beatriz Rojas y después a Vanessa del Castillo, porque hoy hay muchas actividades, como les comentaba, y sé que se van a tener que retirar, no van a poderse esperar hasta el final. Entonces, para que también a ustedes, si me lo permiten, les pueda dar un mensaje breve las dos compañeras. Gracias. Gracias, gracias, buenos días, diputada presidenta. Saludo con mucho gusto a todas las mujeres empoderadas, destacadas que están aquí, a mi compañera Vanessa. Voy llegando y con mucha atención escuchaba el final de su ponencia o de sus reflexiones que nos permiten en este día de la doctora María Teresa, que es una notable notaria desde hace muchos años y es muy importante en lo personal escuchar que es gracias al esfuerzo que han realizado. Siempre los espacios que las mujeres tenemos lo tenemos que hacer bien y mucho mejor para que sea reconocido, desafortunadamente o afortunadamente así es. Y tener en los espacios de poder en donde llegan muchas mujeres a pedir el apoyo, que muchas son, todavía siguen siendo afectadas por esa ideología machista de notarios que sigue permeando en nuestro país. Tener mujeres con perspectiva de género ayuda a muchas otras mujeres. Por eso, de verdad, muchas gracias y ahí la importancia de que estemos en los diferentes espacios, mujeres. Esto tiene que cambiar, no puede ser de otra manera. Y precisamente este es un día más para reflexionar, 69 años ya, ¿no?, de la lucha histórica, diría yo, de muchos años atrás. Primero iniciamos con la Declaración de Derechos en 1961 con Olimpia, luego nos fuimos a 1830 con el sufragio femenino, los momentos difíciles que tuvieron que pasar muchas mujeres en Nueva York, luego nos vamos a 1916 a nuestro país con Hermina Galindo, la lucha que se dio con Elvia Carrillo Puerto, la primera, los primeros congresos que se hicieron en Yucatán, en el segundo congreso se aprueba el derecho a voto entre mujeres, o sea, ya esa exigencia hasta llegar en 1953 a lo que es el voto femenino, ¿no?, aquí a ser votadas, a votar y a ser votadas en otros muchos países, pues solamente puedes votar por un hombre, mujeres no pueden ser votadas ni participar, imagínense qué recorrido tan largo hemos tenido y sí me gustaría comentarles cómo se ha dado ya en nuestro tiempo, en estos tiempos contemporáneos y cómo el empoderamiento de la mujer resulta muy importante para los avances que hemos tenido en estas últimas décadas y me voy nada más a la lucha por los derechos políticos electorales de la mujer en nuestro país, al igual que en todas las esferas públicas y privadas ha sido larga, complicada y llena de obstáculos, aún hasta en nuestros tiempos y todavía lo vivimos y como diputadas no somos ajenas, también lo tenemos. Si hacemos un rápido recuento, después de concretarse el derecho al voto que fue en 1953 y hasta 40 años más tarde que fue en 1993, se legisla para promover más no obligar que los partidos postulen a mujeres en candidaturas y en las diputaciones y senadurías no excedieran el 70% del mismo género, o sea, fue cuando empezaron las, hoy diríamos acciones afirmativas, con el 30%, pero hasta el 2002 una reforma electoral obliga a los partidos a inscribir por lo menos al 30% de candidaturas de mujeres, luego en el 2007 cambia al 40%, como era de esperar, el machismo buscó mantener el poder y en el 2011 ocho diputadas ganadoras fueron obligadas a pedir licencia permanente para que sus encargos los ocuparan sus suplentes, que por coincidencia eran hombres y aprovechando las lagunas jurídicas, pues era el esposo, el hermano, el pariente, el padrino y pues era frustrante, porque las mujeres a final de cuentas somos quienes tocábamos la puerta, quienes pedíamos el voto, quienes hacíamos la talacha y bueno, ya luego mañosamente pues ya pedían licencia y quien quedaba en el poder pues era el hombre, por ello se buscó una reforma que fuera obligatoria a las candidaturas de suplencias del mismo género, fíjense por todo lo que tuvimos que ir pasando, son las experiencias y decimos que sea el mismo género o por lo menos si se va a pedir licencia y luego en el 2014 por fin se aprueba la reforma constitucional artículo 41 y el concepto de paridad comienza a abrirse paso, en la 64 legislatura que ahí estuvo mi compañera Julieta, mi compañera Vanessa, pues precisamente al llegar a esa legislatura le pusimos la legislatura de la paridad de género porque era visibilizar, teníamos un 48% de mujeres ya en el poder legislando y entonces era mandar ese mensaje social de que mujeres y hombres ya estamos haciendo las leyes. Entonces entre todos los diputados se concretó la llamada paridad en todo con nueve artículos constitucionales y más de 80 reformas que todavía se tiene que seguir trabajando en las leyes secundarias para que efectivamente se haga tangible. que eso es muy importante para establecer esa igualdad en la toma de decisiones y dentro de la administración pública federal y órganos autónomos. Hoy, en la 65 legislatura, la paridad en la ocupación de curules es una realidad de un 50-50, pero también expone que los espacios de coordinación y toma de decisiones aún siguen ocupados por los hombres, como la Junta de Coordinación Política. Ahí están, ¿no? Puros varones y el coordinador destacado varón también, que deriva en… que tenemos que seguir trabajando en este tema. De la misma forma, el Poder Ejecutivo sigue siendo desigualitario. Después del proceso electoral del 2022, solo nueve mujeres gobiernan el país, solamente hay nueve gobernaturas, es decir, de las 32 gobernaturas de los estados, habrá solo nueve mujeres gobernadoras, lo que demuestra que a las mujeres nos queda mucho camino por avanzar para lograr la plena igualdad en la vida pública de nuestro país y digo a las mujeres, porque si involucramos a la sociedad, a los políticos y a la política, pues no, aquí nosotras como mujeres somos las que tenemos que seguir exigiendo y abriéndonos el espacio. En esta legislatura se debe continuar con las reformas necesarias para la consolidación de la paridad en todo. Y bueno, ahí también hay una reforma constitucional que yo hice desde el 2018 que entramos, 2019, en donde tenemos que meter el lenguaje incluyente, porque aquí se sigue llamando honorable Cámara de los Diputados y bueno, y las diputadas y ya somos el 50 por ciento. Entonces, pues ahí está esa iniciativa y otras más que en otros ámbitos que ahorita estamos hablando más bien del poder que tenemos como mujeres, pero es algo diputada Julieta Vences que tenemos que estar viendo con la Comisión de Puntos Constitucionales, porque ahí la metieron en todo un tramado de iniciativas en que si quieren sacar la igualdad sustantiva pues no va a salir, ya saquemos algo que está consensado dentro de todas las diputadas de todas las fracciones dicen sí, hay que visibilizarnos, ya es mandar el mensaje social, diputadas, diputados, estamos haciendo leyes, estamos gobernando, estamos haciendo valer la ley en el poder judicial, que tanto falta nos hacen mujeres con perspectiva de género, sobre todo en tema poder judicial. Bueno, en fin, ahorita es este tema del empoderamiento y yo nada más quiero para finalizar remarcar la importancia que tiene que las mujeres con perspectiva de género, que es muy importante, tomemos los cargos porque solamente así vamos a generar el cambio para una sociedad más igualitaria y para reconocer y exigir nuestros derechos y que estemos en las mismas condiciones que los privilegios que siempre ha tenido un varón desde el momento en que nace por este sistema patriarcal, machista, por esta cultura. Entonces, a mí me da mucho gusto reconozco el trabajo que ha desarrollado mi compañera Julieta, ayer fue un foro muy largo, muy interesante, desafortunadamente yo ya tenía algunos pendientes, me metí desde un inicio, en algún momento me tuve que salir, no tuve oportunidad de participar, pero este tema de perspectiva de género en el tema económico es muy importante porque solamente con el recurso podemos hacer todo lo que se requiere para seguir avanzando y bueno, no podemos dejar pasar una vez más el reconocimiento de todas las mujeres que nos antecedieron y que nosotros vamos a ser parte de esa lucha histórica y que vengan todas las jóvenes que sigan para seguir luchando por nuestros derechos hasta tener un empoderamiento total que nos permita la igualdad y si nos va mejor pues más allá de esa igualdad. ¿Quién nos limita? Pues muchísimas gracias por permitirme la intervención. Gracias querida Betty Rojas por estar aquí por tu participación que siempre nos nutre a esta Comisión de Igualdad de Género. Me voy a permitir entregarle porque llegaron y la saludé y ya no se lo entregué a la doctora María Teresa Rodríguez Rodríguez una constancia de participación el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, si me lo permiten mis ponentes porque no quiero ser grosera porque llevamos un orden del día que las pueda saludar Vanessa del Castillo ella vino cuando iniciamos pero estaba estábamos aquí platicando en la ¿cómo se le llama? en la entremesa y se tuvo que ir y regresó entonces Vanessa del Castillo para darnos un saludo adelante amiga. Muchas gracias mi querida amiga Julieta Benzas también una gran compañera y muy guerrera en esta legislatura desde la pasada en la 64 y por supuesto a mi querida amiga también compañera Beatriz Rojas quien también lleva lleva todo una carrera de lucha de las mujeres. Me llamó mucho la atención lo que ha dicho mi compañera diputada Betty Rojas y también nuestra notaria la doctora María Teresa cuando menciona que hay tres mil ochocientos cuarenta notarios de los cuales más de tres mil son hombres y solamente ochocientas cinco mujeres son notarias y eso pues si lo vemos desde una perspectiva del número de habitantes que existen en este país que son más de ciento veintiséis mil personas el cuarenta y nueve por ciento son hombres y el cincuenta y un por ciento son mujeres y así sucesivamente. Entonces en los estados ya nuestra compañera Betty Rojas mi amiga ya nos expuso un poco de esta cronología de avances desde la toma del poder de nosotras como mujeres y a mí la verdad me es grato que de los treinta y dos estados pues ya conquistamos ocho estados de estos treinta y dos y de los cuales siete pues orgullosamente de mi partido ¿verdad? de Morena. De los dos mil cuatrocientos cuarenta y seis municipios que existen en este país mil cuatrocientos ochenta y seis son gobernados por hombres y quinientos veinticinco son gobernados apenas por mujeres. Eso significa que todavía nos falta mucho por seguir conquistando estos espacios donde se toman las decisiones y no porque vengamos a competir o quítate tú para ponerme yo simplemente es un reconocimiento al trabajo y al esfuerzo pero también porque nosotras como mujeres queremos tomar y que ser escuchadas en los espacios públicos así como en los espacios privados venimos construyendo también en los espacios públicos porque creemos que hay muchas cosas que aún se tienen que cambiar. Ya lo mencionó mi compañera diputada de los quinientos diputados federales pues hoy somos 246 mujeres y 254 hombres también desde la legislatura pasada y a nivel mundial pues somos el cuarto país donde logramos esta paridad en la Cámara de Diputados si bien es cierto llevamos 69 años desde el 17 de octubre donde se promulga las reformas constitucionales justamente para poder votar y en 1955 votamos por primera vez todavía hay muchas cosas que se requieren conquistar ¿verdad? no basta solamente con tener oportunidades si no hay una igualdad de condiciones para poder ejercer este poder y en ese sentido uno de los derechos universales es el derecho también a decidir aún nos falta decidir por nuestro propio cuerpo ojalá que en esta legislatura vayamos logrando construir todavía más esa brecha y lograr ese derecho agradecerle nuevamente a mi compañera y amiga la oportunidad de estar aquí saludo y felicito a las compañeras ponentes y bueno estaremos aquí un ratito escuchándolas y por supuesto seguir conquistando todas y todos los espacios en el deporte en cualquier lugar ayer precisamente la deportista el abucio campeona en parkour un deporte que regularmente está casi siempre para hombres y hoy es campeona mexicana orgullosamente de Coyoacán muchísimas gracias muchas gracias compañera diputada vanessa del castillo gracias por estar aquí pues si me lo permiten seguiremos con nuestra próxima ponente la cual es licenciada en derecho por la unam maestra en derecho con especialización en litigación oral cum laude por la universidad de derecho del oeste de california especialista en juicio oral y proceso penal acusatorio amparo y garantías constitucionales en derecho penal en justicia penal para adolescentes en ejecución penal para operadores especializados en el sistema penal acusatorio y cuenta con certificaciones internacionales es la primera jueza en méxico que cuenta con la primera certificación internacional en neuro lab que es el neuro derecho realizada en américa latina por naciones unidas y avalada por unitar cifal argentina fundación luciérnaga de abogados internacionales y también cuenta con la certificación internacional en neurociencia en el abordaje de la violencia familiar y violencia contra la mujer las niñas y adolescentes actualmente se encuentra adscrita al juzgado quinto de distrito especializado en ejecución de penas con sede en la ciudad de méxico maestra magdalena victoria oliva es un gusto tenerla aquí sea usted bienvenida le cedo el uso del micrófono gracias bueno muchas gracias por la invitación primero diputada julieta cristel benses valencia presidenta de la comisión de igualdad de género de la cámara de diputados es un placer es un placer estar aquí compartiendo con profesionistas y con mujeres exitosas que necesitamos levantar la voz desde luego honorables integrantes del panel señoras y señores aquí presentes mi presencia aquí tiene una trascendencia importante porque considero que es un foro en el cual hay eco un eco en el cual la voz de las mujeres debe de ser levantada voy a iniciar con un pequeño fragmento que me gustaría muchísimo que lo escucharan con mucha atención la mujer mexicana en todos los órdenes y en todos los aspectos tiene una misión especial que responder en la actualidad el gobierno revolucionario le ha marcado un sitial preponderante en el en donde el hombre debe aquilatar con delicada delicada mentalidad estas funciones la mente tan despejada que es peculiar de ella merece responsabilidad de la formación de una selecta sociedad educando a los hijos y más tarde sobre la mujer mexicana descansarán los destinos de la patria este breve fragmento escuchado en esta época parecería algo intrascendente pero este fragmento corresponde al libro contestación a una protesta por Teófilo Oliva Mejía en San Felipe Ixtapa Tepozcolula Oaxaca en septiembre de 1962 con este fragmento inicio mi intervención estas sentidas palabras deben de ser analizadas en el contexto de la fecha en la que fueron escritas 1962 esto es a tan solo 15 años de que el gobierno del presidente Miguel Alemán reconociera a la mujer el derecho a ser votada en los procesos municipales además en una región en la que imperaban e imperan los usos y costumbres y en los que por supuesto los espacios para la mujer son extremadamente limitados este hombre era mi abuelo Don Teófilo Oliva Mejía era un ferviente luchador social y quien siempre destacó la valía de la mujer a él le debo la firme convicción en la capacidad de la mujer el valor para levantar la voz y decir no no a la arbitrariedad no al abuso no a la humillación no a la presión no a la discriminación no a la incultura de él aprendí a reconocer desde muy pequeña que la mujer vale por su esencia por sus valores por las capacidades adquiridas y por la aspiración de progreso y por la tenacidad aprendí que para lograr un reconocimiento había que confiar en nosotras mismas y apoyarse de tres elementos básicos voluntad conocimiento y decisión me enseñó que el arma más poderosa para una mujer era el estudio la preparación y que con ambas podías escalar espacios de poder los valores inquebrantables que me inculcó y que fueron reiterados en todo momento por mi madre permitieron forjar en mí una fortaleza para enfrentar un mundo patriarcal en donde la discriminación por razón de género era evidente había que luchar contra los estereotipos de que la mujer sólo era triunfadora por casarse joven y tener hijos en los planes de una familia de escasos recursos el terminar una carrera profesional era impensable si pretendías realizar estudios había que esmerarse en sacar las mejores calificaciones porque sólo podías tener acceso a escuelas de gobierno para que tuvieras derecho a estudiar la educación primaria la secundaria la preparatoria y la universidad debías estudiar y trabajar al mismo tiempo para poder sufragar tus propios gastos en la familia había que romper con los estigmas de que los estudios profesionales de la mujer eran infructuosos porque debía casarse separarse de la vida pública y ocuparse del hogar y del cuidado de los hijos la mujer que ocupaba puestos que representaban horarios que le impedían cumplir con los cuidados maternos o con el hogar era señalada y altamente criticada por lo tanto se le consideraba mala madre lo que desde luego la ponía en la disyuntiva de elegir entre la superación profesional y el cumplimiento del deber familiar lo que traía como consecuencia en muchos de los casos el divorcio o ser madre soltera durante el ejercicio profesional para aquellas que lo lograban los puestos de dirección y las cúpulas de poder estaban reservados para los hombres el acoso sexual y el acoso laboral era un tema recurrente y visto con total normalidad el trabajo era de meditado si provenía de la mujer y competía con la del hombre aunque el trabajo de este último fuese deficiente y su estructura e incluso en su estructura e incluso equivocada en su fundamento en el poder judicial la situación no era muy distinta en un principio actualmente ha cambiado el sistema de selección de juzgadoras federales si bien pretende ser neutro en cuanto al género se establecen ciertas condiciones que pueden restringir el acceso a las mujeres a los concursos de oposición sobre todo tratándose del cargo de juezas de distrito muchas mujeres juzgadoras quienes actualmente ocupamos el cargo tuvimos que enfrentar grandes obstáculos y barreras algunas de ellas implicó competir con hombres en igualdad de circunstancias en colación a lo que acaban de mencionar pasando por alto que muchas servidoras públicas no sólo nos dedicábamos a las labores jurisdiccionales sino que como ejes centrales de la familia tenemos que afrontar una jornada doble que implicaba ser esposas madres algunas otras con esposos ausentes por razones de trabajo madres solteras o viudas o personas cuidadoras de nuestros padres todo lo cual representaba no contar con espacios que nos permitieran la preparación académica desde luego la maestría y el doctorado esto en igualdad de condiciones que los hombres pues a unas y a otros nos medían en igualdad de condiciones en factores de desempeño perdiendo de vista la desigualdad estructural que pensaba que pesaba contra todas las mujeres en cuanto a las ascripciones una vez asignadas las juzgadoras a muchas se nos ascribía a lugares más cercanos pero no por la condición de ser mujeres sino supeditadas a la mayor calificación obtenida en los exámenes lo que sin duda representaba un doble esfuerzo para lograr quedar en los lugares más cercanos a la ciudad de origen respecto a las reascripciones en los casos de existir conflictos en la integración con los compañeros en órganos colegiados a reserva de la división de tareas porque no era equitativa como lo serían los centros de justicia penal federal se ordenan los cambios de ascripción a lugares alejados del sitio de residencia rompiendo con ello la estabilidad familiar y emocional de la juzgadora ante la inminente separación de los hijos y del esposo porque difícilmente este último dejaría todo para seguir a la madre juzgadora caso contrario ocurre con la designación o reascripción de los jueces varones quienes en su mayoría si cuentan con el apoyo de sus esposas ya sea para seguirlos en unión de la familia o bien para quedarse al cuidado de los hijos y del hogar brindando tranquilidad al juzgador en el poder judicial de la federación sin duda se han adoptado medidas apropiadas para asegurar la plena participación de las mujeres en la vida pública a fin de que puedan acceder de manera paritaria a cargos de poder pues al respecto se han instrumentado concursos exclusivos para la designación de juezas o magistradas lo que sin duda constituyen medidas especiales encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre hombres y mujeres y garantiza el ejercicio y goce de los derechos humanos en igualdad de condiciones sin embargo estas medidas no deben ser temporales sino que deben conformarse en políticas permanentes a fin de lograr que efectivamente la paridad que se pretende se logre voy a poner un ejemplo que creo que no solamente es dedicado a las juzgadoras pero en esta comparecencia quiero ser el portavoz de todas mis compañeras que no están aquí no necesariamente las juzgadoras sino todas aquellas que aspiran a un cargo de poder y las razones por las cuales no es posible que accedan al mismo un claro ejemplo de ello se visibiliza con la problemática que enfrentamos las mujeres juzgadoras y que por supuesto como dije no se limita a la abogacía porque permea en toda nuestra sociedad este ejemplo que voy a poner lo constituye un caso de una madre juzgadora quien luego de una legítima aspiración de emprender un camino de mejora en su carrera profesional fue privada mediante una vía de hecho de la convivencia con su hija como castigo por atreverse a no cumplir los roles de género de la manera tradicional esto es el rol de madre cuidadora de manera directa como si la depositaria única de la obligación de la crianza y del hogar fuera la mujer y como si no fuera viable para una mujer tener una red de apoyo para el cuidado de los hijos esta juzgadora sufrió violencia institucional y violencia vicaria que es parte de la violencia de género y que tiene como objetivo dañar a la mujer a través de sus seres queridos y especialmente a través de sus hijos e hijas lo anterior toda vez que el padre de la menor la privó de la convivencia de su hija como castigo por atreverse a no cumplir sus roles de género de la manera tradicional y la puso en la disyuntiva de escoger entre su trabajo y la custodia de su hija mientras los tribunales de primera y segunda instancia convalidaron esta vía de hecho del padre que vista desde la perspectiva de género surgió como un castigo para la juzgadora por atreverse a romper los techos de cristal como los llama la Suprema Corte de Justicia de la Nación y no ejercer la maternidad como se esperaba de ella incluso para obtener una resolución favorable tuvo que esperar ocho años de litigio ya que finalmente nuestro máximo tribunal del país el pasado 13 de octubre del 2022 otorgó por mayoría de votos la custodia de la menor a la juzgadora esto desde luego después de dos rechazos de proyecto en los cuales convalidaban la situación en favor del marido derivado de ese caso se emitieron tres tesis dos de ellas dirigidas a las mujeres y una a los hombres los números de registro para su consulta son 2023 721 2023 725 y 2023 946 otro de los aspectos que impide que las mujeres aspiren a puestos de poder lo constituye el acuerdo general que implementa el plan integral del combate al nepotismo el cual si bien ha sido de gran utilidad y se reconoce su aplicación no puede desatenderse que en su normatividad se dejaron de contemplar diversos aspectos que suelen afectar la aspiración de acceder a cargo como lo sería juez de distrito voy a poner varios ejemplos por ejemplo se dejó de considerar que cuando alguna mujer es madre soltera o viuda con hijos y ocupa un puesto de oficial judicial cuando se le presenta una oportunidad de ser nombrada actuaria o secretaria en otra ciudad distinta a la que labora es muy difícil que cambie su lugar de trabajo pues ello implica que aunque sus hijos puedan acudir a una guardería o escuela en caso de que enfermen y no puedan asistir al haberse cambiado de plaza o de sede carecen de familia o de personas de confianza que las auxilien en su cuidado problemática que impide que ese sector laboral pueda cumplir cabalmente con todos los requisitos necesarios para seguir en su cargo o ascender finalmente al puesto de jueza o magistrado otro ejemplo lo constituyen los servidores públicos sea mujer o sea hombre oficiales judiciales quienes ante la considerable antigüedad en el órgano jurisdiccional se suelen relacionar sentimentalmente eso no es limitativo al poder judicial creo que en todos los espacios públicos esto es muy recurrente entonces en estas condiciones incluso pueden llegar al matrimonio o al concubinato y procrean hijos no obstante en caso de que exista una oportunidad de ascenso en el juzgado o tribunal como puede ser el nombramiento de actuario o secretario ninguno de ellos puede acceder al cargo en el mismo órgano jurisdiccional u ocupar diverso puesto pues la existencia de esa relación familiar se lo impide ello impacta en el progreso profesional sobre todo de la mujer otro caso es cuando una jueza o magistrada tiene un hijo o una hija o una sobrina directa o alguien un familiar directo con aspiraciones de estudiar la licenciatura en derecho las posibilidades de ingresar con nombramiento al poder judicial federal se encuentra limitado ante la problemática de que no pueda dársele la oportunidad de ingresar sin ser estigmatizado o estigmatizada al tener un familiar titular dentro del poder judicial ello derivado de que el propio consejo de la judicatura ha establecido como regla expresa que los jueces o magistrados no deben tener familiares dentro del mismo circuito cuando una pareja de secretarios por ejemplo adscritos al mismo órgano jurisdiccional o distinto ya conformaban una pareja incluso desde oficiales o bien siendo secretarios y procrean hijos o bien se encuentran en concubinato cuando ambos concursan al cargo de jueces o magistrados y ambos resultan vencedores su ascripción no puede ser en el mismo circuito lo que ocasiona un alejamiento de la familia y en ocasiones el rompimiento del vínculo pero en la mayoría de los casos será la juzgadora quien será cargo de los hijos porque no se debe olvidar que una mujer sin importar si es profesionista si es casada si es viuda o es divorciada cuando tiene hijos nunca deja de ser madre por lo anterior se propone eliminar aquellas normas que regulen en lo posible el impedimento para elaborar en el mismo circuito cuando se tenga la calidad específica de familiar de un juez o jueza o magistrado en los casos como los que acabo de exponer desde luego que estos casos solamente se mencionan pero no son limitativos porque hay una infinidad de presupuestos para ello se debe se debe de analizar de manera objetiva la función jurisdiccional que realice cada servidor público con independencia de la relación familiar que pudiera tener con un jueza con un juez o magistrada desde luego que los concursos que la Escuela Federal de Formación Judicial ha implementado para acceder a los cargos de oficial judicial y de actuario así como de secretarios van a permitir que se encuadren en una lista toda aquella persona que apruebe ese curso pero aún así si alguien tiene un familiar directo como lo sería un juez o un magistrado no podría desempeñar el cargo sin tener la estigma de que aún aprobando ese curso finalmente no tenga la capacidad para desempeñar el cargo estos ejemplos que he expuesto desde luego forman parte de una problemática viva de las cuales solamente traje algunos ejemplos con base en estos ejemplos me permito proponer algunas reformas legislativas que pudieran tener eco en esta en esta honorable reunión la primera es la incorporación en todos los códigos familiares de las entidades de la república mexicana para que de manera expresa se establezca tal como se hace en la ley nacional de ejecución de penas de un juzgado del cual yo soy titular y por lo mismo aplico esa legislación que si una mujer comete un delito no se le prive de tener a sus hijos por ser la forma más violenta y dolorosa de castigo para la mujer es la violencia vicaria esto significa que en muchos de los códigos de la república mexicana no se encuentra contenido de manera expresa ese presupuesto de tal manera que las legisladoras deben de ocuparse por lo menos de proponerlo para que se haga un debate legislativo de calidad dos unificar las legislaciones familiares en el sentido de precisar que las mujeres que accedan a puestos de poder que les demande una carga excesiva de trabajo que no sea compatible con los derechos de crianza de los hijos la ley las proteja pero las proteja realmente que esa circunstancia no sea suficiente para quitarle la custodia de sus hijos ya que de hacerlo se consideraría como castigo por atreverse a acceder a puestos de poder esta reforma legislativa que desde luego serviría o evitaría que las mujeres tengan que enfrentar juicios largos que impidan una convivencia armoniosa y constante con sus menores hijos y fomentarían el desapego tres limitar la custodia provisional considerándola a una revisión calificada constante por lo menos de seis meses cada revisión esto desde el momento de su otorgamiento a fin de evitar que se traduzca de facto en una custodia provisional con efectos de custodia definitiva ante la demora en resolver el fondo del asunto cuatro que dentro de las políticas legislativas se considere que la mujer sigue teniendo en la mayoría de los casos una doble jornada pues sigue siendo objeto de estereotipos al considerarse que debe ser cuidadora de los hijos como si la cuidadora de las personas así como de cuidadora de las personas adultas como si esto única y exclusivamente fuera apreciable para las mujeres por ello respetuosamente pido que las normas que se emitan por esta cámara a la que ustedes pertenecen esté libre de estereotipos y de discriminación cinco debe eliminarse también los patrones socioculturales que originan dicha discriminación basados en la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos en función de estereotipos ya sea de hombres o mujeres seis debe reconocerse en las normas la comprensión adecuada a la maternidad como función social y el reconocimiento de la responsabilidad común de hombres y mujeres en la educación la crianza y el desarrollo de los hijos y finalmente que se realice una reforma legislativa en relación a considerar las pruebas neurocientíficas que sirvan para identificar la problemática en los hombres que ocasionan delitos sobre todo en violencia familiar desde luego delitos en materia penal estas pruebas neurocientíficas nos pueden dar la oportunidad de conocer el cerebro humano tan complejo de identificar llevamos siglos tratando de explicarnos cómo trabaja el cerebro no existe una legislación que nos permite establecer el reconocimiento de esas pruebas neurocientíficas que pueden ser en gran medida para ayudar a prevenir la comisión de estos delitos entre ellos el feminicidio como pueden ver tenemos muchas tareas pendientes por lograr la no discriminación de la mujer y de esta manera hacer efectiva la participación paritaria de esta para que puedan alcanzar cargos de poder los cuales en muchas ocasiones no se logran debido a lo que ya todos conocemos los techos de cristal y los pisos pegajosos a los que nos seguimos enfrentando aún ahora en pleno siglo XXI muchas gracias por la invitación gracias al contrario maestra Magdalena Victoria Oliva excelente y extraordinaria participación vamos tomando nota también desde aquí desde la comisión de igualdad de género para ver los pendientes legislativos y a mí me va a encantar si me lo permiten seguir haciendo mesas de trabajo con ustedes porque desde donde se encuentran desde la trinchera en donde ustedes están se dan cuenta de las necesidades que tiene ese sector de la población ese sector de los servidores públicos y en donde nosotros desde esta comisión podemos coayuvar a seguir trabajando decirles que mis compañeras y una servidora ya tenemos iniciativas presentadas de otras compañeras sobre violencia vicaria que queremos sacarla si el consenso el diálogo y el acuerdo permite con todos los grupos parlamentarios el próximo mes rumbo al 25 del día naranja de la erradicación contra la violencia sacar este dictamen de violencia vicaria que tanto urge para que las mujeres que pasan por este tipo de procesos que usted bien menciona no sigan padeciendo esta es una iniciativa que como comisión nos toca solo reformar la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia pero que también ya han presentado la reforma pertinente en el código penal federal también para la sanción pero que nos gustaría mucho si nos lo permite que nos pudiera hacer usted una opinión de este tipo de iniciativas para poder robustecer más el dictamen que habremos de sacar desde la comisión de igualdad de género entonces nos da mucho gusto tenerla aquí contar con todas ustedes y por supuesto reconocerle el trabajo que desde el poder judicial realiza cada día nuestro más grande reconocimiento y me voy a permitir entregarle su constancia Muchas gracias muchas gracias por su participación muy bien pues nuestra siguiente ponente es maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y abogada digital certificada por la Academia Mexicana de Derecho Informático cursó el programa de transformación digital del MIT del Instituto de Tecnología de Massachusetts cuenta con diplomados en Derecho Digital compliance protección de datos personales así como estudios en inteligencia artificial en inteligencia artificial gobernanza de datos y evidencia digital ha desarrollado funciones de consultoría ciberlegal en empresas de tecnología de la información asesorando en proyectos nacionales e internacionales de identidad digital firma electrónica avanzada y transformación digital fue integrante del grupo revisor del marco normativo federal de firma electrónica avanzada del 2012 al 2014 como servidora pública de la Secretaría de Economía un gusto tenerte con nosotras querida maestra Alicia Edith Trejo Jiménez sé bienvenida a esta Cámara de Diputados muchas gracias diputada Julieta Cristal Vences agradezco a la Comisión de Equidad de Género la invitación para poder levantar la voz en nombre de las mujeres para que puedan tener mayor participación en el sector de las tecnologías de la información también agradezco a las ponentes de esta mesa por todas las palabras que comparten porque finalmente es para empoderar a la mujer en diferentes lugares y para que sepan que no estamos solas que entre todos podemos unirnos y tener mayor fuerza mayor voz y presencia en todos los sectores de la sociedad pues bueno el tema con el que voy a participar es sobre tecnologías de la información esa participación que tienen las mujeres si me ayudan por favor con la siguiente diapositiva me gustaría platicarles por qué es importante la participación de las mujeres en el tema de las TIC es para reducir brechas de desigualdad para evitar sesgos inclusive en desarrollos de inteligencia artificial y para mejorar oportunidades si me permiten la siguiente por favor las carreras de ciencia tecnología matemáticas tienen una participación mayoritaria de hombres ahorita les voy a mostrar unos números que nos muestran cómo es necesario fomentar que las niñas y las mujeres tengan mayor participación en estas áreas aquí lo importante es que comencemos a fomentar desde pequeñas que las niñas tengan estos intereses y comenzar a romper con los estereotipos de que este tipo de carreras son para los hombres es importante conocer que a nivel mundial únicamente el 29.3% de investigadores son mujeres a nivel mundial los premios Nobel únicamente 3% han sido mujeres y en México 3 de cada 10 profesionistas que eligieron carreras de ciencias tecnologías ingenierías matemáticas son mujeres ¿qué nos representa esto? nos representa un porcentaje realmente todavía muy reducido de la participación de las mujeres en las ciencias y las tecnologías ¿qué está haciendo la UNESCO o qué está promoviendo la UNESCO para reducir esta participación y hacer que las mujeres muestren un mayor papel en este sector está tratando de mejorar la participación con la continuación de programas en educación y en carreras de ciencia tecnología matemáticas para reducir la brecha de género quiere fortalecer la capacidad de los países para proporcionar educación en este sector con una mayor capacitación con contenidos pedagógicos y fortalecer la conciencia sobre la importancia de la educación en las ciencias tecnologías matemáticas e ingeniería ¿pero por qué es importante esto? podríamos decir que cualquier otro sector es importante sí pero es importante porque tenemos que visibilizar las necesidades de las mujeres finalmente se están creando soluciones tecnológicas que vienen desarrolladas por hombres y esto representa también sesgos respecto de lo que es la propia sociedad aquello que nosotros vivimos en la realidad social se puede ver plasmados en las tecnologías si nosotros como mujeres no comenzamos a tener una participación en sectores de tecnologías e información difícilmente encontraremos soluciones que visibilicen nuestras necesidades que las atiendan e inclusive que tengan una perspectiva general respecto de cómo se pueden solucionar las cuestiones finalmente diversificar los criterios la participación en los equipos de trabajo enriquecen para que evitemos ese tipo de sesgos y para que podamos mejorar las soluciones para la sociedad si me ayudan por favor aquí la anterior por favor el tema al que quiero llegar mostrándoles estos datos es que es importante que comencemos a ayudar a las mujeres a que fomenten un capital social cultural económico mayor al que han tenido a lo largo de los años y que comencemos a fomentar en las niñas la idea de que el límite es la imaginación si una niña sueña con ser astronauta con crear un cohete con pilotear un avión con cualquier carrera con cualquier profesión con cualquier oficio que sepa que lo puede lograr y que va a tener una red de apoyo en la familia y en la sociedad como sociedad tenemos un reto importante para fomentar espacios de participación en las mujeres yo les puedo decir que en el sector de las tecnologías de la información todavía es poca la participación de las mujeres y más aún en posiciones de liderazgo entonces es importante que las niñas sepan que pueden desarrollarse también en eso y que pueden aportar mucho y que no es necesario comenzar o seguir con las carreras clásicas que viene una evolución tecnológica muy interesante para la sociedad que vamos a necesitar especialistas en inteligencia artificial en ciberseguridad y en disciplinas nuevas que van a permitir que la sociedad siga evolucionando en favor y en pro de la propia sociedad si seguimos por favor aquí les voy a hablar un poco de liderazgo en las empresas de tecnología la participación de las mujeres por favor la siguiente ya se ha comentado por parte de la diputada Julieta por parte de las ponentes de esta mesa el techo de cristal y es muy importante que nosotros unamos esos esfuerzos para romper ese techo que es el techo de cristal representan esos obstáculos en el crecimiento y presencia de las mujeres en las organizaciones son normas no escritas al interior de las organizaciones que nos dificultan acceder a los puestos de alta dirección aquí me gustaría compartirles una experiencia personal que alguna vez me llamó mucho la atención en una empresa de tecnología alguna vez me tocaba o reiteradamente me tocaba entrar en juntas directivas y para mí era sorprendente ver puros hombres y yo la única mujer y esa era la constante y por qué era la constante precisamente porque nos falta que las niñas comiencen a tener interés en la ciencia y en la tecnología y aún así cuando tengan que las empresas la iniciativa privada comience a abrir esos espacios para que las mujeres sean escuchadas para que aporten y enriquezcan a las soluciones que van dirigidas a la sociedad aquí es importante destacar busqué algún dato sobre los puestos directivos ocupados por mujeres en el sector de las tecnologías todavía no hay un estudio relativo a esa temática pero a nivel general los puestos directivos ocupados por mujeres sólo representan el 33% y esto es muy interesante si retomamos la ponencia de la maestra María Teresa Rodríguez ella nos hablaba de un porcentaje de 21% de mujeres en notariado mexicano aquí estamos hablando de un 33% en puestos directivos a lo que quiero llegar realmente el porcentaje de mujeres en estos puestos de liderazgos en estos puestos que son un parteaguas para levantar la voz de las mujeres para empoderarlas sigue siendo muy bajo sí ha crecido a lo largo de los años pero tenemos que seguir trabajando para que sea mayor si podemos pasar a la siguiente por favor aquí lo que quiero resumir con este apartado es que es importante desarrollar políticas públicas que incentiven la participación de las niñas y mujeres en las ciencias en las tecnologías en la ingeniería y en las matemáticas y adicional a eso que como sociedad tomemos el rol que nos corresponde para que estas mujeres y estas niñas tengan los espacios para participar y para aportar su conocimiento ahora también se ha hablado en esta mesa sobre esta disyuntiva que a veces tenemos las mujeres de equilibrar nuestra vida personal nuestros anhelos profesionales nuestro desarrollo profesional con muchas situaciones que se viven en la sociedad y aquí quisiera hablar que también las tecnologías permiten la inclusión de las mujeres en ese día a día de la sociedad si podemos pasar por favor a la siguiente en México actualmente somos 127.8 millones de habitantes y de esa cantidad el 52% somos mujeres esto porque es importante saberlo porque cuando empezamos a ver esos porcentajes que ya se hablaron en el caso del notariado ahorita en el caso de la inclusión de las mujeres en las ciencias y la tecnología todavía se ve una disparidad esos porcentajes deberían ser más igualitarios y tener las mismas oportunidades que los hombres hay muchas ideas muchas reflexiones que han dicho las ponentes a lo largo de esta mesa que van enfocados precisamente a lograr esta paridad por aquí se hablaba de alcanzar la plena igualdad de buscar esta perspectiva de género y me gustaba mucho algo que nos comentaba amablemente la notaria pública si se puede hacer todo efectivamente como mujeres tenemos que empezar a empoderarnos y creer creer que si podemos ocupar esos puestos de poder que si podemos colaborar en la sociedad sacar adelante a nuestros hijos seguir con nuestro desarrollo si queremos dedicarnos a ser amas de casa lo podemos hacer todo lo que queramos lo podemos hacer aquí es importante otro dato que nos da el INEGI el INEGI dice hay 51.7 millones de mujeres de 15 años o más de las cuales 22.8 forman parte de la población económicamente activa entonces veamos los datos somos 127 millones de habitantes y sólo 22.8 millones de mujeres están en la población económicamente activa esto de qué nos habla de que tenemos que crear más espacios para las mujeres y por qué lo relaciono al tema del teletrabajo si podemos pasar a la siguiente por favor porque precisamente gracias a los avances tecnológicos se pueden desarrollar puestos para las mujeres para que puedan lograr el equilibrio con sus familias que les permitan tener esa flexibilidad laboral horarios escalonados trabajo híbrido finalmente es imposible llevar el 100% de los puestos laborales a un esquema de teletrabajo pero sí hay posibilidad de que algunos sectores es el caso de las tecnologías de la información puedan crear estos espacios precisamente para que haya una mayor inclusión de las mujeres en el campo laboral por favor aquí quisiera llegar a la reflexión de que tenemos que aprovechar los avances tecnológicos para que más mujeres participen en el campo laboral un rubro ya lo decía en este momento el teletrabajo pero pueden venir más van a venir desarrollos tecnológicos que requerirán mujeres por ejemplo en el campo de la inteligencia artificial en el campo de blockchain ahorita vamos a hablar un poquito de fintech sería muy interesante seguir viendo cómo mujeres están abriendo empresas y están creando oportunidades para otras mujeres a veces yo llegaba a la reflexión con compañeros con colegas y de oye es que a mí me preocupa que estas empresas que están catalogadas como unicornios muy pocas están lideradas por mujeres y me decían como hombres es bueno que también reflexionen sobre eso es que ustedes tienen más difícil el desarrollo porque finalmente tenemos ese techo de cristal que tenemos que romper inclusive algunas veces tenemos que ir contra micromachismos o machismos que se pueden vivir en los hogares o en la sociedad y tenemos que lograr un equilibrio con nuestra vida personal y nuestra vida personal familiar porque muchas mujeres también son el soporte completo de los núcleos familiares entonces finalmente lo que queremos o lo que sería importante reflexionar es que no obstante de todas esas circunstancias se pueden lograr muchas cosas y aquí lo vemos en esta mesa muchas mujeres realmente destacadas que son admirables de todo lo que han vivido nos compartían hace un momento todo lo que han logrado equilibrar en su vida para abrir esa brecha romper esa brecha de desigualdad y buscar esos espacios que necesitan tener más mujeres y esta voz por favor ahora en el tema de inteligencia artificial ¿qué repercusión tienen estas nuevas tecnologías para las mujeres? por favor aquí el Banco Interamericano de Desarrollo ha desarrollado bueno ha realizado estudios y ha detectado que las habilidades digitales pueden hacer una gran diferencia en las oportunidades para las mujeres ¿por qué? porque precisamente a través de las tecnologías las mujeres se pueden acercar a mercados online para vender bienes pueden abrir nuevos negocios a través de plataformas digitales tener oportunidades para crecimiento inclusive pueden tener accesos a financiamientos y esto nos ayudaría a reducir brechas de desigualdad la OCDE también sugiere que el internet las plataformas los teléfonos ayuden a crear estas oportunidades para achicar estas brechas de desigualdad posamos a la siguiente por favor yo les podría decir que adicionalmente a eso es importante esa participación de la mujer en temas de inteligencia artificial porque tenemos que evitar que los nuevos desarrollos lejos de ayudar a la sociedad hagan o más marcada esa brecha de desigualdad si no empieza a haber esta participación precisamente vamos a tener esos sesgos en los desarrollos y es lo que tenemos que evitar aquí aquí tomo una nota también del Banco Interamericano de Desarrollo que nos hablaba precisamente de esas oportunidades al considerar postularse para empleos y de qué nos hablaba aquí el Banco de Desarrollo imaginemos un sistema de inteligencia artificial para reclutamiento de personal para que las personas puedan ocupar algún cargo ya sea la iniciativa pública o privada pero que este sistema fuera elaborado únicamente por hombres pues seguramente las personas que sean reclutadas serán hombres ¿por qué? porque finalmente la inteligencia artificial se nutre también de nuestros sesgos entonces por eso tenemos que tener una diversidad en la creación de las tecnologías para evitar que haya una preferencia o un privilegio hacia cierto sector de la sociedad y esto no solo pasa con mujeres pasa con muchos sectores de la sociedad que pueden ser inclusive considerados como vulnerables ha habido desarrollos de inteligencia artificial que de repente al hacer comparativos de qué persona puede tener más o puede ser más propenso a delinquir de repente decían que las personas de color y cuando analizamos quién había desarrollado esa inteligencia pues eran personas que eran de test blanca eso es lo que queremos evitar y lo que tenemos que evitar porque la sociedad sigue evolucionando si podemos pasar a la siguiente por favor gracias ¿qué está pasando con las mujeres en la inteligencia artificial? únicamente el 7% de las patentes de tecnología de la información son obtenidas por mujeres esto es un foco rojo finalmente todas somos creativas y todas tenemos la capacidad de idear de crear alguna propuesta de propiedad intelectual empresas nuevas de tecnología únicamente de las que se crean el 10% son fundadas por mujeres con capital de riesgo 10% es muy bajo y era el tema que les comentaba hace un momento ¿por qué cuando nos hablan de que se creó un nuevo unicornio surgió con el uso de tecnologías y de repente vemos a los socios fundadores hombres grupos de hombres y uno dice ¿dónde está la mujer? o sea la mujer también tiene la capacidad y no solo es la cuestión de que la mujer sienta que sí puede son más cuestiones el acceso al financiamiento esa red de apoyo ese capital cultural social económico es lo que tenemos que comenzar a fomentar desde nuestros respectivos lugares o que actualmente estamos ocupando autores en inteligencia artificial cuando vemos doctrina únicamente el 14% son mujeres es un dato interesante sí porque en el caso de México aquí el porcentaje es mayor 27% de los autores en inteligencia artificial son mujeres y eso nos habla de un progreso muy interesante en nuestro país y de un interés hacia las ciencias y las tecnologías que va a ayudar también adelante por favor aquí con la reflexión que me quiero quedar es que el desarrollo de la inteligencia artificial debe ser inclusivo y para ser inclusivo requiere nuestra participación activa tenemos que comenzar a incorporarnos en esos foros en esas discusiones en esas investigaciones para que nuestra voz como mujeres sea escuchada si podemos participar gracias ahora que pasa con el tema del blockchain por favor el tema del blockchain es también una nueva tecnología que nos permite empoderar a las mujeres aquí hay un dato muy interesante del Banco Mundial este es un dato a nivel mundial a nivel mundial hay 100 millones de personas que carecen de una credencial de identificación básica y esto ¿qué riesgo lleva? pues no acceder a servicios públicos a financiamiento bueno prácticamente son invisibles ajá esto principalmente se acentúa en países extremadamente pobres y en esos países pobres un grupo vulnerable precisamente son las mujeres ajá una de cada dos mujeres en esas economías en esas economías de bajos ingresos no cuentan con una carnet de identidad ¿de qué sirve aquí el blockchain? bueno precisamente con soluciones basadas en blockchain en las nuevas tecnologías pues se quieren acercar esas credenciales de identidad a las mujeres aprovechando que tengan esa identidad reconocida de manera descentralizada y que les permita el acceso a financiamiento o a otros derechos ¿me las permites? gracias en este sentido con los objetivos de desarrollo sostenible que también nos habla de la identidad pues precisamente el uso de las tecnologías nos puede ayudar a que esas mujeres tengan esa esa identidad o ese reconocimiento es decir ya tenemos que acabar con ese tema de que la mujer a la mejor no tiene esa identidad porque no se puede trasladar a un lugar que le queda retirado porque no tiene el dinero tenemos que empezar a reducir esos costos y el gobierno tiene que pensar establecer políticas inclusivas la siguiente por favor aquí es importante tener presente que es se deben desarrollar soluciones tecnológicas que ayuden a reducir esas brechas de desigualdad y tenemos que utilizar como mujeres las tecnologías a nuestro favor pero no solo como mujeres también como sociedad y como gobierno ¿qué pasa con las fintech? por favor aquí es un dato bien interesante en México en 2020 un tercio de las startups fintech han sido fundadas por mujeres y esto es muy importante ¿por qué? porque finalmente se están creando desarrollos que ya están atendiendo nuestras necesidades inclusive hay algunas que ya están enfocadas a promover la inclusión financiera de las mujeres entonces aquí vemos cómo es importante que se alce la voz en ese sentido a lo mejor estas mujeres no están en un foro levantando la bombos pero están haciendo ejecutando ideas precisamente para que la sociedad sea más inclusiva y para que se atiendan las necesidades de este sector por favor pues bueno aquí lo único con lo que me gustaría concluir es que es importante tener presente que las tecnologías las tenemos que utilizar a nuestro favor tenemos que ayudarnos de las tecnologías precisamente también para reducir brechas salariales las las áreas que se desarrollan en ciencias tecnología ingeniería matemáticas a veces tienen un mejor posicionamiento salarial y es precisamente donde tenemos que ayudar a las niñas y a las mujeres a que entren y a que aporten para que puedan encontrarse esas soluciones con esta perspectiva de género pues bueno agradezco mucho la invitación a la diputada Julieta a la comisión a las ponentes de poderme permitir estar ocupando este lugar en esta mesa y de tratar de dar esta voz a las mujeres interesadas en las tecnologías de la información gracias muchas gracias maestra Alicia Beatrejo Jiménez gracias por estar aquí y bien pues bueno creo que cada vez nos va sorprendiendo más el número de participación de las mujeres a veces uno cree que solo es la cámara de diputados donde hace falta más mujeres la representación pero nos vamos dando cuenta que en la mayoría de los demás espacios también la representación de las mujeres es menor aquí hace poco tuvimos una reunión en la comisión de igualdad de género con la plataforma digital mercado libre y aquí lo que me sorprende mucho con las cifras y datos que nos da nuestra compañera maestra Alicia de Trejo pues bueno cómo es que los hombres son los que son fundadores y creadores de estas plataformas virtuales o digitales cuando los números nos dicen que la mayor parte de mujeres es que utilizan estas plataformas porque venden los productos porque los promocionan porque precisamente con el tema de cuidados necesitan hacer el teletrabajo es la palabra correcta maestra el teletrabajo desde casa que es lo que nos permite hacer somos las mujeres las que hemos estado en la participación y nos decían que ahora con la contingencia sanitaria del COVID-19 había aumentado la participación de las mujeres en estas plataformas y también de hombres porque al final al no poder seguir en un trabajo porque hubo despidos o les redujeron los salarios a la mitad o cuando se nos obligó de alguna manera por la pandemia de quedarnos en casa empezaron a utilizar este tipo de plataformas entonces la gran relevancia que menciona la maestra y que ojalá después nos pueda dar mayores aportaciones en otras mesas decirte maestra que desde aquí desde la comisión hemos trabajado en torno a la participación de nuestras niñas adolescentes y mujeres en la ciencia que aprobamos un dictamen que se nos fue enviado como opinión porque estaba establecido en la ley de en la ley de aquí se me fue de la ley general de ciencia y tecnología donde decía que era necesario promover promocionar el trabajo de investigación de los investigadores pero nosotros poníamos no sólo basta promocionar o promover el trabajo sino que hay que otorgarle recurso presupuesto a las mujeres para que logren investigar porque si no lo que se promociona pues es el trabajo de puros hombres como aquí los datos nos marcan que es más del 70 80 por ciento de hombres y no de mujeres entonces un gusto tenerte maestra muy muy nutrido lo que nos has dado en esta reunión en esta plática que me siento muy a gusto de estar con ustedes me permitiré entregarte la constancia de participación a través de mi compañera diputada Marina Valadez Bojorquez adelante si alguna de mis compañeras diputadas quiere pasar a la foto con la compañera para la entrega pues adelante mi querida Betty sí córrele mi querida Católica te voy a presentar mi querida Católica o vamos para allá Católica no, no, no sí, oye no, no porque hablamos de indígena y no vamos ahí vamos gracias 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 muchas gracias pues aprovecho como ya vieron está acompañándonos también una gran compañera diputada Catalina Catalina Díaz Vilchis gracias amiga ahorita en unos momentos también le tocará participar como ponente con nosotras bienvenida a este foro decirles que también el día de hoy tenemos grandes participaciones mujeres extraordinarias la verdad es que qué orgullo que haya tantas mujeres como ustedes nuestra siguiente ponente es licenciada en biología por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa ha participado en congresos nacionales e internacionales presentando 110 ponencias cuenta con 102 artículos de investigación en revistas nacionales e internacionales también miembro del Sistema Nacional de Investigación Nivel 1 y catedrática de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas desde el año 1991 es un honor para mí presentar a la doctora Luz Helena Mateo Cid a quien le cedo el uso del micrófono bueno muy buenos días a todos agradezco muchísimo la invitación además de orgullosa estoy muy emocionada porque es la primera vez que participo en un evento de este tipo entonces es algo que además me sorprende mucho de estar escuchando a las ponentes a las compañeras ver a las diputadas también cómo ha avanzado esto y lo digo por mi edad porque me ha tocado ver muchas cosas en mi país y entonces mi participación va a ser un poco de mi historia y de cómo he ido viendo esta evolución de la inclusión de la mujer en muchos ámbitos y que por lo que han dicho todavía tenemos mucho camino por recorrer y en el tema que voy a tratar pues también todavía tenemos mucho ustedes me dirán si no pero este es un orgullo y toda una emoción estar con ustedes diputada Julieta muchas gracias por la invitación a todo el panel y entonces pues inicio bueno actualmente las mujeres avanzamos dentro de nuestro propio camino los estereotipos tradicionalmente marcados para nosotras se han venido desdibujando a lo largo de las décadas hemos tenido que derribar patrones y modelos socioculturales que han sido impuestos por nuestra sociedad desde hace mucho tiempo mi madre y mi querida madre es un buen ejemplo de ello como madre dedicada crió ella sola a siete varones y a mí su única hija ella era originaria de un pequeño y muy rural poblado en el estado de Puebla por lo tanto no tuvo opciones educativas ni siquiera terminó la primaria lo que mi madre sí tuvo fue visión sabía perfectamente que yo al ser mujer me iba a enfrentar a situaciones muy complejas y me inculcó desde niña la idea de ir a la escuela sin importar el esfuerzo ni los sacrificios ya que ello me abriría mucho más oportunidades y cambiaría sustancialmente mi vida por completo desde muy joven vislumbré lo que representaba estudiar por lo que esta tarea se convirtió en mi mayor motor de superación gracias a ello estoy aquí mi historia la comparten muchas más mujeres que al igual que yo de una forma u otra tuvieron acceso a diferentes oportunidades y recursos para despuntar académicamente uniendo ese sinnúmero de historias es que hoy más que nunca nuestro papel en la sociedad ha cambiado drásticamente dentro de este cambio es que ahora cada vez más contamos con la libertad de decidir nuestra profesión en este sentido la ciencia ha sido una de las disciplinas de elección por lo que la presencia femenina ha permeado en varias carreras científicas y tecnológicas como bien lo dijo mi compañera que me antecedió si bien esta elección ha sido nuestra ser científica o investigadora en un país como México donde alrededor del 30% de la participación es femenina representa por añadidura un enorme desafío acompañado de un sinnúmero de obstáculos donde la paciencia la perseverancia son el eje fundamental de nuestro desempeño y quiero decir que en este contexto México no se distingue como uno de los países que destinen más recursos a la investigación ocupamos el antepenúltimo lugar en la lista de ciencia y tecnología de la OCDE ¿sí? y esto ¿por qué? bueno tiene muchas razones el PIB que dedica México a ciencia es solamente del punto 4% de nuestro PIB y países como Venezuela por ejemplo y Guatemala que ocupan los dos primeros lugares en esta lista el porcentaje de mujeres que participan en la ciencia va más allá del 50% Guatemala perdón Venezuela tiene el 61% de participación femenina Venezuela ¿no? ¿quién lo diría? y estos datos pues ya inicialmente van a reducir nuestra participación en este ámbito ¿no? y otro dato que es muy interesante es que en México solamente tenemos 200 investigadores por cada millón de habitantes que es un es algo muy muy bajo ¿no? bueno ahora voy a hablar un poco de mí yo soy egresada de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas y formé parte de una generación que estaba integrada igualitariamente por hombres y mujeres éramos 8 mujeres y 7 hombres históricamente la carrera de biología en el Politécnico ha sido dominada por las mujeres o sea siempre hemos sido más mujeres en esa carrera de hecho en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas también las alumnas mujeres de todas las carreras que se imparten ahí tienen el mayor porcentaje y también las profesoras también hay muchas profesoras mujeres en la escuela y fue aquí en este lugar donde yo encontré mi vocación y mi amor por la disciplina a la cual yo me dedico ahora que es el estudio de las plantas marinas que es una disciplina que se conoce como ficología y entonces mucho antes de terminar mi licenciatura entré al laboratorio donde conocí a la pionera del estudio de las algas marinas en México que era la QBP Laura Huerta Musquiz y pues con ella y con mi maestra mi otra profesora empecé a conocer este mundo maravilloso de las plantas marinas y de la vida en el mar y también empecé a conocer ahí esa discriminación hacia las mujeres porque mis maestras eran las mejores en su área y eran discriminadas por los profesores del mismo departamento pero entonces ahí visualicé dos cosas el hecho de que dedicarse a la investigación iba a requerir de mucho esfuerzo pero también de mucha paciencia y como dicen por ahí de mucho temple para tolerar muchas cosas y pues trabajé muchos años visitando muchas playas publiqué muchos artículos y gracias a ello entré a un doctorado directo en la Universidad Autónoma Metropolitana pero fue gracias a eso a que ya me dediqué a la investigación después de haber regresado de la licenciatura y entonces eso fue también un parteaguas en mi carrera profesional porque mi carrera como profesora inició ya hace más de 30 años y que incluye clases a nivel licenciatura y posgrado pero fue solo hace 8 años que obtuve una plaza de tiempo completo a través de un programa de excelencia en el instituto lo que significó a su vez el acceso a nuevas oportunidades de mi desempeño como científica aquí sí debo de decir que en el instituto politécnico nacional no hay brecha salarial las mujeres y los hombres ganamos de acuerdo a nuestra plaza ganamos exactamente lo mismo eso eso a mí sí siempre ha sido una gran cosa que yo le alabo al politécnico ¿no? curiosamente dentro de mi línea de investigación que son las macroalgas marinas está existe una buena representación de las mujeres según el directorio de psicólogos mexicanos en el año 2019 casi el 65% éramos mujeres pero esto no se ve representado en los espacios de poder yo podría decir que cuando se organizan los congresos la mayoría de los presidentes de la sociedad bueno ya lo dije han sido hombres y han sido muy pocas las mujeres que han sido presidentas de la sociedad psicológica de México han sido me parece tres o cuatro y ya nuestra sociedad tiene muchos años y es por ello que ahora dentro de esta área que es la psicología yo represento a una de las tres investigadoras con más producción científica que lo cual no ha sido tarea fácil ¿no? y en esto tengo que mencionar que para ser notariamente importantes dentro de la ciencia pertenecer al sistema nacional de investigadores es indispensable aquí sí para los que nos dedicamos a la ciencia ser parte de este núcleo académico te brinda el acceso a los medios y recursos para permanecer y permear más ampliamente en la disciplina en la que te desempeñas y tengo unos datos de acuerdo al registro histórico del SNI accesibles en el sitio web del CONACYT en el año 2021 había un registro de 35.178 investigadores en el sistema solo el 38% de ellos somos mujeres y solo el .02% o sea 64 mujeres somos investigadoras en ciencias biológicas o de la salud dentro del Instituto Politécnico Nacional 31 investigadoras estamos adscritas a mi alma mater el Politécnico de ellas 28 realizan estudios cercanamente relacionados a las ciencias de la biología y solo 5 de ellas son nivel 3 y yo incluida dentro del Instituto Politécnico Nacional somos 5 mujeres que pertenecemos al SNI dedicadas a la botánica entonces este fenómeno es notorio que es un embudo porque el esfuerzo que tenemos que hacer para estar dentro del sistema es inversamente proporcional a lo que implica mantener dicha distinción uno uno tiene que estar produciendo constantemente artículos científicos de divulgación participar en congresos dar cursos conferencias y además tesistas y deben de ser constantes y sonantes o sea comprobables porque anteriormente el reglamento del SNI pues era muy rígido y ahora afortunadamente se han hecho cambios al reglamento del Sistema Nacional de Investigadores y estamos de acuerdo los investigadores en que ha habido muchos avances incluso para las mujeres también se ha visto que han mejorado las condiciones y yo espero que a partir de las evaluaciones que se han estado haciendo a partir de 2021 pues la situación para las mujeres pues sea más favorable porque obviamente cuando no se evalúan pues la comisión que evalúa pues es mayoritariamente compuesta constituida por hombres entonces superando la barrera de cómo acceder a la infraestructura y el apoyo económico para realizar tu investigación como mujer además debes enfrentarte a la indiferencia y discriminación muchas veces de parte de tus propios colegas muchas veces tiene uno el reconocimiento de las personas de países de Europa de Asia de Australia y todo eso es curioso eso porque en nuestro propio país a veces somos negados son negados nuestros estudios mi trabajo voy a poner un ejemplo ha sido omitido o ignorado cuando de mencionar las investigaciones se trata aunque esta incluye inclusive la descripción de nuevas especies que he tenido la fortuna de describir y un profundo trabajo taxonómico de las especies presentes a lo largo de todo el país y menciono esto porque es importante para darse en talas bases para que más personas estén interesadas en esta área más adelante les comentaré por qué es tan importante esto y en contraparte aunque siguiendo ese mismo sentido en mi posición como coordinadora de un posgrado de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas soy la coordinadora del posgrado de Biosciencias he sido testigo de cómo el ingreso de las mujeres a este sistema parece y se proyecta para ser cada vez más desafiante afortunadamente en nuestro posgrado el ingreso de mujeres es muy alto de hecho tenemos un buen porcentaje de mujeres que estudian la maestría en este posgrado y entonces aquí es cuando uno ve a las mujeres a las jóvenes que tienen todo ese entusiasmo de investigadoras y desde aquí se topan con muchos obstáculos entonces desde el presupuesto desde los comités tutorales desde el ingreso y todas esas cuestiones y además de que es la edad en donde las jóvenes están en su edad reproductiva y varias veces deciden formar familia y entonces esto en la mayoría de los casos las aparta de la investigación porque tienen que cumplir con sus roles tradicionales de cuidadoras de hijos y de estar en la casa usé mi intrincada historia porque es un poco intrincada para explicar el por qué la participación de las mujeres aún es escasa por qué porque seguimos siendo excluidas de las ciencias más prominentes sobre todo en los niveles más altos del sistema e indudablemente en puestos estratégicos para la toma de decisiones en las instituciones científicas y tecnológicas no nos olvidemos porque también es muy relevante en toda esta historia mencionar los logros de nuestras colegas investigadoras que tan determinantemente han alcanzado a destacar en su labor por qué menciono a estas dos investigadoras porque ellas son biólogas de formación y son investigadoras y son Herminia Pasantes Morales y María de los Ángeles Valdés una en el 2001 y María en 2008 ganaron el premio nacional de ciencias en el área de la biología o ciencias afines son las únicas dos mujeres que han ganado ese premio nacional en ciencias en el área de la biología ahora imaginemos cómo están los premios nacionales en el área de físico-matemáticas y bueno en todos los ámbitos en los que se ofrece este premio pero si son muy pocas solamente son dos por eso es que las nombro porque además son un orgullo para todas nosotras para todas nosotras biólogas e investigadoras entonces ellas representan de una forma brillante nuestro trabajo y representan también a cada mujer investigadora que día a día cohabita con desafíos y con vicisitudes dentro de sus laboratorios porque tenemos que lidiar con muchas cosas y en este ámbito debemos trabajar de manera conjunta tejer redes de investigación interdisciplinaria para promover y promocionar nuestro trabajo la dedicación debe ser pujante y el objetivo uno solo abrir el mayor número de puertas para nuestras jóvenes científicas que nuestra participación sea igualitaria en todos los centros de investigación y a lo largo y ancho de nuestro país porque son aquellas mujeres que se desarrollan en centros de investigación del interior las que aún no cuentan con representatividad evidente y no ocupan puestos de tomas de decisiones identificar los problemas y planificar las soluciones para un acceso más gradual de las ciencias desde las primeras etapas educativas es crucial de verdad es crucial así como la maestra señaló que a las niñas hay que dirigirlas hacia la tecnología hacia el uso de la inteligencia artificial también esa dirección o esa guía que le demos a nuestras niñas desde la primaria es crucial tenemos también nosotras como investigadoras una tarea ampliar nuestra participación en la docencia porque es ahí donde vamos a incentivar a un mayor número de mujeres a seguir el camino de la ciencia ¿por qué? pues porque ellas ven nuestro ejemplo somos su ejemplo a seguir ellas nos ven ellas van a emularnos tengo el orgullo de decir que en mis tesistas que tengo actualmente de nivel de licenciatura y de posgrado el 70% son mujeres y ellas son entusiastas y me hacen aprender todos los días entonces el hecho de ser investigadora es bueno pero es mejor ser maestra ser profesora porque ahí compartes las experiencias que has tenido todo lo que has aprendido lo que vives y entonces puedes guiar a un mayor número de mujeres de jóvenes en este caso hacia la ciencia y que a nuestro país buena falta le hace tener más mujeres que se dediquen a la ciencia y además ellas son las que van a continuar nuestro trabajo y las que van a hacer que en México la ciencia avance porque un país sin ciencia y sin tecnología pues su futuro es bastante incierto finalmente quiero decir que todo esto que he mencionado redundará en que cada vez sean más las mujeres que estudien las que enseñen las que investiguen y las que decidan en este país que eso sí debo decirlo se distingue por la gran biodiversidad que posee y esta riqueza biológica es patrimonio de todos los mexicanos de todos nosotros y merece ser cuidada conocida y aprovechada agradezco mucho esta invitación y doy las gracias por su atención muchísimas gracias muchas gracias querida doctora Lucelena Mateo gracias por su participación gracias por compartir con nosotros su experiencia de lo que ha vivido y a esto yo creo que nos referíamos al inicio de este foro que cada una de nosotras en el ámbito que estemos ya sea cualquiera de las acciones que realicemos impactamos nuestro entorno impactamos a las mujeres y niñas que nos ven de manera positiva porque el mensaje es claro hacia afuera cuando ven a mujeres que hemos logrado aún con la lucha que hemos tenido que pasar para estar en algún espacio de decisión o de poder que si una puede podemos todas ese es el mensaje entonces me voy a permitir entregarle a través de mi compañera Beatriz Rojas y me hace el honor entregarle su constancia de reconocimiento muchas gracias gracias bien pues nuestra siguiente participación mi querida Catalina todavía no sigues tú ya me ve con cara de ya voy yo pero ya casi te toca mi querida Catalina nuestra siguiente participación es maestra en juicios orales por la universidad de Tepantlato si está bien dicho espero que sí de Tepantlato cuenta con carrera judicial teniendo cargos de secretaria judicial de proceso oral familiar secretaria proyectista y administrativo especializado actualmente es jueza primera de oralidad en materia familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México publicó un artículo titulado los niños del presente la esperanza del futuro para el boletín de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública en el año 2017 me es grato presentarles a la maestra Magaly Correa Río Frío a la cual le deseo el uso del micrófono sea bienvenida maestra muchas gracias diputada buenos días a todas y todos los aquí presentes en primer lugar agradezco enormemente a la diputada Julieta Cristal Vences Valencia por la invitación para participar en tan encomiable evento agradezco también la maravillosa oportunidad de compartir este foro con mujeres que desde su ámbito cada una ha hecho historia y ha abierto brecha para las generaciones venideras el día de hoy llego hasta aquí con la firme convicción de hacer un homenaje a todas las mujeres que con su andar en esta vida me han allanado el camino una y otra vez especialmente el día de hoy agradezco a mis abuelas y a mi madre en 1955 cuando por primera vez las mujeres pudimos acceder al voto en México mi abuela materna con 20 años de edad y habiendo cursado hasta el tercer grado de primaria llevaba ya cuatro años casada con mi abuelo y había sido madre de cuatro pequeños padeciendo la pérdida de tres de ellos han transcurrido 87 años desde que mi abuela nació hasta el día de hoy en que yo puedo estar aquí expresando libremente mi opinión como ciudadana mexicana participando en la vida pública de nuestro país ocupando un cargo que tradicionalmente había sido encomendado a los hombres y que el día de hoy lamentablemente debo decir sigue siendo ocupado en su mayoría por hombres sin lugar a dudas las mujeres hemos dado pasos firmes y decididos para incursionar en los espacios de poder hemos recorrido un camino que generación tras generación parece ser menos tortuoso que no sencillo por el simple hecho de ser mujeres no sólo nos ha costado una mayor inversión de tiempo eso incluso podría ser lo de menos nos ha costado lágrimas escarnio público burlas juicios sexistas y misóginos la vida misma incluso aún cuando al día de hoy existen criterios de paridad de género que buscan garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en el acceso a puestos de poder y asegurar así la participación igualitaria entre hombres y mujeres las estadísticas demuestran que falta muchísimo camino por recorrer veamos según datos reportados por el censo nacional de impartición de justicia estatal para el año 2021 publicados por el instituto nacional de estadística y geografía al 31 de diciembre del año pasado el número total de personas que trabajaban en los órganos jurisdiccionales de los poderes judiciales locales de las 32 entidades federativas asciende a 47.226 personas de las cuales 17.531 son mujeres y 29.600 perdón 17.531 son hombres y 29.695 son mujeres como lo muestra la diapositiva en pantalla del 100% de los empleados de los poderes judiciales locales en todo el país el 37.12 son hombres y el 62.87 somos mujeres casi el doble por cuanto hace al poder judicial de la ciudad de México el número total de personas que trabajan en órganos jurisdiccionales es de 6.193 de las cuales 2.682 son hombres y 3.511 mujeres es decir del 100% de esas personas el 43.3% son hombres y el 56.69 somos mujeres en ambos casos las mujeres somos mayoría y ese dato podría ponernos felices y hacernos pensar en lo mucho que hemos ganado en todos los espacios que actualmente ocupamos lo cual sin duda es reflejo de la lucha constante que a lo largo de años y generaciones mujeres ilustres como Hermila Galindo María del Refugio García Martínez y Elvia Carrillo Puerto han abanderado tan magistralmente sin embargo al hacer un análisis más detallado de las cifras obtenidas del censo nacional en mención con tristeza observamos que los espacios de poder aún siguen siendo mayoritariamente de los hombres lo anterior es así pues con relación a las plazas de carrera judicial en toda la República Mexicana tenemos como se muestra en el gráfico que las plazas de secretarios y secretarias de acuerdos son ocupadas por 2.294 hombres y 4.175 mujeres las plazas de actuarios y notificadores son ocupadas por 2.028 hombres y 2.728 mujeres las plazas de proyectistas y secretarios de estudio y cuenta son ocupadas por 1.471 hombres y 2.757 mujeres otras plazas de carrera judicial son ocupadas por 2.451 hombres y 5.639 mujeres la siguiente por favor en tanto que en el poder judicial de la Ciudad de México tenemos que las plazas de secretarios y secretarias son ocupadas por 206 hombres y 339 mujeres las plazas las plazas de actuarios y notificadores 265 hombres y 158 mujeres las plazas de proyectistas y secretarios de estudio y cuenta son ocupadas por 309 hombres y 406 mujeres y otras plazas de carrera judicial por 336 hombres y 647 mujeres la siguiente por favor sin embargo a nivel nacional los datos reportados por los poderes judiciales de las 32 entidades federativas revelan que ostentando ostentando el cargo de juez hay 2.366 hombres y 1.826 mujeres ostentando una magistratura hay 387 hombres y 204 mujeres por cuanto hace al poder judicial de la Ciudad de México tenemos que hay 236 jueces hombres y 131 jueces mujeres ostentando una magistratura hay 37 hombres y 25 mujeres las cifras anteriores demuestran que las mujeres ocupamos prácticamente el doble de los espacios que los hombres en puestos que no implican dirección o toma de decisiones pero que en los puestos de mando no llegamos siquiera a igualar la cifra de hombres pues del 100% de jueces de los poderes judiciales locales el 56.44% son hombres y el 43.55% somos mujeres en tanto que del 100% de las magistraturas el 65.48% son ocupadas por hombres y el 34.51% por mujeres por cuanto hace a la Ciudad de México la siguiente por favor del 100% de los jueces el 64.3% son hombres y el 35.69% somos mujeres en tanto que de las magistraturas el 59.67% corresponde a hombres y el 40.32% a mujeres lo anterior claramente pone en evidencia que a pesar de los esfuerzos y años de lucha de mujeres como María Cristina Salmorán María Lavalle Urmina Clementina Gil Guillén la ex ministra Olga Sánchez Cordero y muchas otras que han quedado en el anonimato si bien es cierto hemos conseguido abrirnos espacio y hacernos notar también lo es que aún no hay piso parejo entre hombres y mujeres y no lo habrá hasta en tanto no se erradiquen de raíz los estereotipos de género sostengo lo anterior porque en la sociedad patriarcal en la que vivimos seguimos siendo las mujeres las que tenemos que detenernos a pensar si ejercemos la profesión o la maternidad si sacrificamos el trabajo o la familia y esa disyuntiva a la que nos enfrentamos todas una y otra vez en nuestras vidas no quiere decir que sea imposible combinar tales aspectos pues para los hombres no lo es y no lo ha sido y si para ellos existe la posibilidad ¿por qué no para nosotras? Es tarea obligada e impostergable de toda la sociedad tomar conciencia y de construir arquetipos y paradigmas en los que las mujeres seguimos siendo y existiendo a partir de los hombres con singular clarividencia Elizabeth Blackwell lo ha expresado ya desde 1895 y cito si la sociedad no admite el libre desarrollo de la mujer habrá que reformar la sociedad para finalizar mi intervención me gustaría compartir con ustedes que me desempeño actualmente como jueza familiar de la Ciudad de México habiendo sido adscrita al cargo el pasado 5 de julio como resultado del concurso de oposición número 266 en el cual de los 12 ganadores con mucho orgullo debo decir 8 somos mujeres compañeras sigamos abriendo caminos y haciendo historia la lucha no ha terminado gracias muchas gracias por la participación de nuestra querida maestra Erika Magali Correa Río Frío gracias y felicidades por esta postulación sin duda harás un gran trabajo qué bueno que sean mujeres jóvenes porque lo que queremos son más mujeres no sólo en política sino en cualquier espacio y que inspiren a otras a que todo lo que queramos podemos alcanzar y lograr entonces recibe nuestras felicitaciones y enhorabuena tu postulación felicidades te hago entrega de esta constancia de participación a través de mi amiga Vanessa del Castillo gracias bien pues muchas gracias por la participación de la maestra quiero decirles que nos toca la siguiente ponente también brillante extraordinaria en lo que hace les voy a narrar un poquito de su currícula ella es licenciada en psicología por la universidad latinoamericana maestra en ciencias penales y criminalística por la barra nacional de abogados y licenciada en derecho actualmente subdirectora de área del centro nacional de prevención del delito y participación ciudadana del secretariado ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública fue profesora en la materia de teoría general del delito y derecho internacional privado fue secretaria ejecutiva B auxiliar de la secretaría de estudio y cuenta del tribunal electoral del distrito federal maestra un gusto presentarte sea bienvenida a esta la cámara de diputados la casa del pueblo a la maestra Gabriela Vallesa Morales a quien le cedo perdón el micrófono adelante muchas gracias bueno pues es un gusto reciban un cordial saludo de la primer secretaria ejecutiva del sistema nacional de seguridad pública la maestra Clara Luz igual hace un mes se incorporó la primer titular del centro nacional de prevención del delito y participación ciudadana perdón participación ciudadana la maestra Carmina Ceballos Martínez en el secretariado ejecutivo estamos definitivamente hay una paridad hay una inclusión de mujeres yo llevo cuatro cinco cuatro años y medio y es un gusto ver cómo estos puestos directivos están siendo ocupados por mujeres bueno respecto a la paridad de género pues hemos bueno ya se ha tocado bueno primero agradecerle perdón diputada diputada a todos a todas por estar aquí y por habernos invitado la paridad de género la podemos observar como un indicador democrático en el que los países podemos observar un equilibrio justo y legal de la participación de hombres y mujeres dentro de respecto a la toma de decisiones en cualquier ámbito político económico social cultural si hacemos un recuento histórico respecto a cómo ha ingresado la paridad de género podemos darnos cuenta que ha habido una gran reforma respecto a cómo se opera cómo cómo percibimos la normativa del derecho justo hoy el día de hoy se publicó una reforma en la ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia en donde se incluye lo voy a citar porque apenas hoy se publicó en donde se incluye en la violencia física dice en cualquier acto que infrinja daño no accidental usando la fuerza física o algún tipo de arma objeto ácido o sustancia corrosiva causática perdón irritante tóxica o inframable o cualquier otra sustancia que en determinada condición pueda provocar o no lesiones ya sean internas externas o ambas gracias a mujeres como ustedes como nosotras que estamos visibilizando las brechas de desigualdad es que pueden existir este tipo de reformas entonces pues agradezco a todas las que hacemos visible este tipo de desigualdades y que podemos ir creyendo ir creando perdón una construcción de sociedades mucho más empáticas hacia la mujer es por ello que desde el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública creamos políticas públicas inclusivas con base en el respeto a los derechos humanos y a la inclusión de género de carácter integral que tienen como función prevenir en específico en el Centro Nacional de Prevención del Delito tenemos claro que la prevención primaria y secundaria son las bases para que podamos construir estas sociedades armónicas y garantizar a las mujeres y a las niñas una vida libre de violencia en el Centro Nacional tenemos dos programas y subprogramas en los que se encuentran alineados a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública el programa de Prevención del Delito y Participación Ciudadana y el subprograma Acceso a Justicia para las Mujeres en estos subprogramas nosotros lo que tenemos como base es el empoderamiento a la mujer que ya todas han tocado en sus participaciones que entendemos por el empoderamiento de la mujer es esa toma de decisiones de lo individual a lo colectivo consciente en donde nosotras podemos saber y ser capaces de transmitir que podemos tomar una decisión libre sin estereotipos sin estos paradigmas sociales que culturalmente tenemos arraigados dentro del programa de prevención del delito hay una estrategia que se llama redes de mujeres constructoras de paz aquí lo que se busca es empoderar a las mujeres y que las mujeres señalen todas estas brechas que encuentran dentro de sus comunidades y que puedan hacérselas saber a los centros estatales de prevención y a los secretariados estatales para que se creen políticas y puedan arraigarse estos estereotipos dentro del su programa acceso a justicia para mujeres tenemos los centros de justicia para mujeres ya tenemos 59 a nivel federal nada más estamos la única entidad que está construyendo su centro de justicia y esperemos que ya este año concluya es Tabasco es la única de ahí en fuera en cualquier entidad pueden encontrar centros de justicia para mujeres que son espacios integrales interinstitucionales en donde la base primordial es el empoderamiento una mujer que es víctima de violencia llega a estos centros de justicia si no quiere si tiene miedo que el agresor le haga algo puede no denunciar incluso nada más puede ir por apoyo psicológico puede ir apoyo jurídico médico para ella y sus hijos menores de edad la ventaja que aquí tienen es que algunas de las modalidades por las que a veces una mujer no logra desprenderse del ciclo de violencia sabemos que es la cuestión económica por las brechas desigualdades de los trabajos entonces ¿qué pasa? no te preocupes acá en un centro de justicia lo que van a hacer es tienen convenios con secretaría de trabajo y se les dan profesiones bueno se les ayuda a concluir a veces la preparatoria la universidad se les empodera desde todos los ámbitos psicológico académico laboral los médicos también les dan pláticas de reproducción que es algo que también no tenemos no tenemos las mujeres todavía esa apertura entonces dentro de estos centros de justicia para las mujeres se les empodera en cuestión insisto psicológica que es la primordial desde mi punto de vista que tocaba me parece que era la diputada el tema de la salud mental es un tema que la verdad esta está muy muy olvidado a veces y si no empoderamos a una mujer psicológicamente no va a poder salir nunca de un ciclo de violencia o de unos estereotipos que insisto traemos arraigados el empoderamiento psicológico va a permitir que la mujer pueda encontrar un área de oportunidad para desprenderse de la cuestión económica que muchas veces tienen las mujeres y tampoco logran salir de este ciclo dentro del secretariado ejecutivo tenemos como prioridad a las mujeres y a las niñas ahorita en el gobierno tenemos claro que si no construimos comunidades en donde las mujeres y las niñas se sientan seguras no vamos a llegar a nada insisto bueno yo hago mucho énfasis en los centros de justicia si conocen a mujeres que estén siendo víctimas que acudan a los centros de justicia acá se les va a dar un apoyo integral en donde insisto se les dan oportunidades laborales psicológicas jurídicas dentro del secretariado nosotros apoyamos como saben desde el fondo de aportaciones de la seguridad pública otorgamos los recursos a los diferentes programas y subprogramas con prioridad nacional nosotros apoyamos en infraestructura capacitación y equipamiento la capacitación es básica para todas las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia de este lado de prevención cualquier tema de género pasa por acá revisamos carga temática que debe de ir siempre regulada con el programa rector de profesionalización en donde se está trabajando para actualizar y justo incorporar temas que desafortunadamente no se habían visibilizado hasta ahora cargas temáticas yo insisto muchísimo con los ponentes con los instructores perdón los instructores no nos basta desafortunadamente a veces tener solo una licenciatura o una maestría tenemos que estar en constante capacitación diplomados género el género abarca muchísimas vertientes que incluso algunas de nosotras que traemos estudios si estamos preparadas a veces nos queda muy corto la gama de tipos de violencia de género entonces yo invito y también como servidora pública a seguirme preparando a seguir en constante evolución para poder justo ser una portavoz y insisto arraigar estas brechas de desigualdad son constantes retos que nos encontramos a veces acá de este lado del Secretariado Ejecutivo el ver que no existe una coordinación entre gobierno federal estados y municipios entonces también es algo necesario tenemos que trabajar articuladamente porque si no se trabaja de esa manera no vamos a poder romper estas brechas de desigualdad de políticas para erradicar la violencia hacia las mujeres pues básicamente este es el trabajo que hacemos de este lado del Centro Nacional de Prevención del Delito no sé sabemos que la prevención es una estrategia nacional de la seguridad pública es algo que tenemos que primar y darle una darle una prioridad desafortunadamente en el momento de las concertaciones lo podemos observar a prevenciones a lo que menos se le invierte menos recursos se le invierte entonces año con año su servidora y las colaboradoras estamos tratando de sensibilizar a los gobernadores a los secretarios ejecutivos estatales para que inviertan recursos en prevención del delito en acceso a justicia para las mujeres cada vez estamos haciendo más afortunadamente desde el 2018 nosotros tenemos un incremento de recursos pero todavía no llegamos a lo necesario entonces me gustaría sensibilizar esa parte que le apostemos a la prevención del delito si nosotros realmente tenemos una prevención primaria hace ratito comentaban respecto a la educación si desde las primeras infancias deconstruimos el tema del género rompemos esas brechas de desigualdad que tenemos y les enseñamos a los niños cuáles son las diferencias qué es el género qué es violencia muchas personas en verdad no saben qué es violencia todavía hacia las mujeres dicen no pues es que nada más me hablo feo oye desde ahí empieza desde la educación entonces si no incluimos en los programas educativos este tipo de temas es muy complejo entonces nosotros apostamos a la reeducación también de agresores estamos trabajando con un protocolo con la con la estamos de la mano trabajamos con CONAVIM y con INMUJERES para estas políticas en reeducar agresores pero sobre todo la base más importante empoderar a la mujer entonces creo que todas hemos tocado ese punto empoderar a la mujer decirle si es posible no nada más decirle darle las herramientas el problema es que a veces estamos llenos de discursos sin herramientas que ellas puedan tener entonces insisto los centros de justicia para mujeres son una herramienta las redes de mujeres constructoras de paz también son herramientas en donde se les dan profesiones se les ayuda a concluir estudios y se les va guiando por el camino para que puedan ellas darse cuenta y visibilizar la capacidad que tenemos todas como mujeres y sin dejar de lado a los hombres porque los hombres son una pieza clave para nosotras entonces sumarlos a nuestro trabajo y también enseñarles las nuevas masculinidades esos micromachismos que comentaban hace ratito pues no son micro ya cuando empezamos a estudiar o los visibilizamos son macromachismos entonces tenemos que ser muy puntuales tenemos que seguir estudiando preparándonos y de verdad yo creo que ahorita estamos en una en una época en la que podemos acercarnos es más fácil acercarnos a las mujeres con puestos importantes puestos claves y nos podemos orientar entonces yo invito a todas las mujeres a que si tienen dudas en el portal del Secretariado Ejecutivo ahí podemos encontrar el directorio de los Centros de Justicia para Mujeres más cercanos a su comunidad igual cualquier cosa su servidora está al tanto puede ayudarles a cualquier duda que tengan y creo que aquí todas estamos en el mismo canal entonces la idea es irnos sumando ir creando estas redes de mujeres que podemos apoyar que podemos ser sororas y que podemos construir sociedades pacíficas en donde prime el hecho de que queremos lo mejor para nuestras niñas y ser esas mujeres portadoras entonces pues hasta aquí mi aportación muchas gracias y es un gusto compartir la mesa con mujeres tan inteligentes y insisto piezas clave para nosotras muchas gracias muchas gracias maestra Gabriela Vallesa Morales saluda a la titular diles que nos da mucho gusto que por primera vez sea una mujer la que encabece esa posición y con gusto también hablando rumbo al presupuesto sobre la prevención el día de ayer tuvimos un foro para ver el presupuesto con perspectiva de género y te agradeceremos mucho que tus comentarios rumbo a esto porque es importante las políticas públicas pero aún es más importante el recurso que se le inyecta a ese programa para el objetivo que tiene si no lo haces llegar nos nutriría mucho rumbo a la opinión que desde esta comisión de igualdad de género vamos a generar para pasar a la comisión de presupuesto muchas gracias por estar aquí te entregará la constancia mi compañera Catalina por haber estado aquí la constancia de participación muchas gracias 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 para que sea generada gracias 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 muy bien pues muchas gracias por la participación quiero decirles que sí una mujer diputada federal pero que además tiene otros muchos otros atributos ella es originaria del Estado de México atleta powerlifting medallista de los Juegos Paralímpicos de 2004 y 2016 y diputada compañera en esta 75ª legislatura su filosofía deportiva es no hay nada que no pueda hacer claro es difícil porque mis piernas no están bien pero puedo hacerlo tengo que ser así porque una mujer sin objetivos no vale nada señala que no fue fácil ganar espacios en un deporte que estaba reservada para varones preocupada por la desigualdad social que aún prevalece en nuestro país y en todos los espacios que están a su alcance expresa que una sociedad no es posible sin la inclusión de todas y de todos bienvenida a mi Catalina Díaz Vilchis a quien le doy la más cordial bienvenida y el uso del micrófono también presentando rápidamente a nuestra vicecoordinadora Aleida Alavés es nuestra vicecoordinadora una de las mujeres que hay en Jucópol a la voz por esta agenda feminista y a la cual le agradecemos siempre su esfuerzo y dedicación por las mujeres gracias Aleida por estar aquí también ahorita participará dándonos un mensaje de clausura adelante Catalina muchas gracias muy buenas tardes me da mucho gusto que se encuentren presentes en este importante foro en conmemoración del derecho de las mujeres mexicanas a votar bienvenidos todas y todos recordando un poco los antecedentes en México ya algunas de ustedes nos han compartido la cronología la cronología de la lucha de las mujeres por conquistar a los espacios de poder de decisión así como otras en experiencias de las ciencias en las notarías como juezas etcétera sin embargo hoy quiero compartirles un poco de mi experiencia y quien es Catalina Díaz Vilchis bueno pues voy a hablar de mí pues resulta que yo salí de un un pueblito un pueblito muy chiquito que tiene como bueno antes tenía mucho menos hoy tiene 800 personas pero antes tenía menos fue un poco difícil salir de ese pueblo puesto que yo me rescató uno de mis hermanos porque yo no podía este pues ni caminar ni estar en la silla tuve algunas operaciones lo que es mis caderas mi pierna porque la polio es difícil en un pueblo no se encuentran hospitales ni mucho menos o sea es bastante difícil salir de ese pueblo bueno pues ese pueblo pertenece al municipio de Jiquipilco ¿sí? es Estado de México pasaron años cuando me internaron me hicieron operaciones y mucho tiempo después conocí el deporte que es el para powerlifting bueno primero incursioné en la lo que es la natación primero fui nadadora después me formé pesista y eso es en donde he ganado medallas algunas conocí he conocido varios países gracias al deporte ha sido un muy largo camino el que pues yo he recorrido fue un poco difícil ¿no? porque ser mujer y participar en un la inclusión de unos juegos de pesas que es para hombres pues la gente te critica porque dice ¿cómo hacía ese deporte para caballeros o hombres? ¿no? dice es muy difícil entonces pues yo me postulé en ese como otras mujeres en powerlifting así se le dice powerlifting son pesas pues recorrí varios países participando he tenido la experiencia y ha sido pues como les vuelvo a repetir un poco difícil porque es un deporte para varones pero bueno el camino es duro y tenemos que recorrerlo las mujeres así como las formaciones que tienen de arquitectas arquitectos médicos médicas doctoras licenciados licenciadas tal vez les parezca un poco aburrido a mi plática pero de esa manera es como igual yo me fui formando en el deporte y pude ganar algunas medallas ahora soy diputada y quiero quiero darle las gracias a la cámara a ustedes como personas aquí con con el poder que tiene cada una y bueno espero que hayan entendido un poquito de lo que les dije de lo que yo recorrí bueno ahora seguimos seguimos en batalla por México libre y justo reconozco que se han obtenido grandes triunfos pero aún tenemos mucho una lucha constante yo tengo un compromiso que adquirir al ser electa diputada federal para 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 poner mi granito de arena para cambiar la sociedad y asegurar que las mujeres y los hombres gocen de una verdadera igualdad de derecho oportunidades ya se amplió la protección de los derechos políticos a las mujeres como una manera de frenar la violencia y ya se alcanzó en esta cámara una auténtica paridad de género hace un poco un poco tiempo participé en el primer encuentro nacional de legisladores con discapacidad buscando el avance en las políticas públicas para que se reconozca plenamente nuestros derechos políticos humanos plena conciencia que falta un gran camino por recorrer para que tengamos una inclusión social plena la participación política en la educación el trabajo la cultura las prácticas deportivas como un derecho inclusivo y sin discriminación una sociedad sin discriminación una sociedad no es posible sin la inclusión de todas y todos ¿ya? ¿ya tan rápido? bueno les agradezco mucho espero que hayan entendido lo que mi querida Catalina Díaz Vilchis al contrario gracias por estar aquí y por supuesto que te entendemos y por supuesto que sé lo complicado que a veces es hablar delante de muchas personas de la cámara de quienes nos ven cuando ella su sector donde ha trabajado es distinto al ser legisladora pero que vaya que has hecho un gran papel hablando por las mujeres paraolímpicas hablando de la gran brecha de desigualdad que existe en el tema deportivo y sobre todo si las mujeres sufrimos discriminación imagínense si le sumamos cuando las mujeres tenemos una discapacidad como tú cuando somos pobres cuando somos de color cuando somos indígenas pues es doble y triple el esfuerzo que tenemos que hacer para quitarnos estas etiquetas para poder avanzar y estar aquí entonces Cata digo a nombre de la cámara y yo sé que mis compañeras no me dejarán decir lo contrario eres un orgullo para esta 75ª legislatura gracias querida Catalina por estar aquí le cedo el uso del micrófono a mi vicecoordinadora como ya se los mencioné también coordina este grupo de igualdad sustantiva de la cámara de diputados fue presidenta de la comisión de puntos constitucionales en la legislatura pasada y además cuenta con una gran trayectoria por haber participado ya en otras legislaturas cuenta con experiencia y sobre todo cuenta con amor y convicción a las y los mexicanos mi querida Leida te cedo el uso del micrófono adelante muchas gracias qué bonita presentación te agradezco y saludo con mucho afecto a todas mis compañeras legisladoras que estamos hoy aquí en este diálogo a las invitadas especiales por compartirnos estas experiencias de precisamente la inclusión de la mujer en los espacios de poder un camino nada fácil que ha tardado a veces muchos años a veces pocos pero depende también de nosotras de nuestra posibilidad y de nuestra disposición a encontrarnos y de manera sorora como lo decían hace un momento pues compartir nuestras agendas y concretarlas en determinantes en este caso legales que es lo que nos corresponde aquí en este poder legislativo que mandaten al Estado mexicano a que seamos un Estado respetuoso de la vida digna de las personas y esto pasa por la no discriminación por el no estereotipo por los no roles por todo lo que implica que asumamos que nuestro desarrollo personal tiene que ser igualitario y esta perspectiva que ahorita nos compartió Catalina es una perspectiva que necesitamos incluir cuando se toman las decisiones a quienes se dirigen qué recursos qué programas cómo encontramos el que la gente acceda a ellos que no vivan lo que a veces a nosotras se nos complicó vivir y entender en qué ámbito o en qué instancia podemos encontrar alguna respuesta a nuestras necesidades y esa es la tarea cotidiana del legislativo el hablar de estos temas y me gustaría si estás de acuerdo Julieta compartirles el contenido de esta propuesta porque creo que si aquí ya han hablado es precisamente del largo camino de deconstrucción de los códigos machistas en la sociedad y que necesitamos enfatizar y hacernos partícipes de que si en su momento quienes lograron el voto femenino en 1923 en yucatán y después pasó por la participación del vea carvillo puerto de raquel cib de beatriz peniche bueno aquí le ponen de ponce además de rosa torre como regidora de mérida todas estas reseñas hasta que en el 115 constitucional en la época de miguel alemán se concedió se concedió a las mujeres el derecho a votar en elecciones municipales el 17 de octubre del 53 publicado en el diario oficial se anunció que las mujeres tendrían derecho a votar y ser votadas para puestos de elección popular adquiriendo así plenamente la efectividad el 3 de julio de 1955 durante las elecciones federales vean los saltos en cuanto a los años de lo que implica el que podamos acceder a participar en la toma de decisiones y es hasta 2013 en la reforma constitucional al 41 que por fin se logra la paridad y en 2019 reconocido también que todos los cargos públicos en la constitución se tengan esta reivindicación de nuestros derechos paritarios y ahora en esta legislatura que empezamos en la pasada legislatura en la 64 pero estamos ya concretando en esta 65 en un grupo plural que conformamos diputadas de todos los partidos políticos que participamos en la junta de coordinación política retomamos un dictamen de 50 iniciativas que impacta a la constitución en 28 artículos para determinar qué cosas en el artículo primero lo que queremos dejar como muy claro y como mandato constitucional es que tengamos tengamos precisamente este mandato de la no discriminación protección a todas las estructuras familiares ya no solamente reconocer a una familia sino a las familias que existen y que puedan llegar a existir en la sociedad y para ello reformamos el artículo primero en el artículo cuarto también perdón ese también es en el cuarto es que aquí me dijeron que era un resumen pero no lo entiendo en el artículo cuarto se establece la mujer y el hombre son iguales ante la ley antes eran las personas pero también y esa fue una discusión con varias organizaciones y propuestas también de diputadas de diferentes partidos que se desglosara que no dijera las personas que si es importante que diga la mujer y el hombre son iguales ante la ley el estado protegerá y garantizará en igualdad de derechos la organización y el desarrollo de las familias aquí es donde reconocemos que no solamente es una sino son varias las que se están ya acreditando en la sociedad y que por lo tanto deben tener un reconocimiento constitucional en el propio artículo cuarto toda persona podrá ejercer sus derechos sexuales de manera responsable libre e informada en términos que establezca la ley lo ponemos así porque cuando en un principio lo dejamos sin esta última agregado de como lo establezca la ley se nos señaló de que queríamos darle pauta al sexo con niñas niños o sea tergiversaciones que no al lugar y por eso lo ponemos así en los términos que establezca la ley pero lo importante es que ejerzamos nuestros derechos sexuales de manera responsable libre e informada cualquier forma de coerción o violencia será sancionada el estado asegurará una educación integral libre de prejuicios y estereotipos también es como mandato constitucional en materia de igualdad sustantiva se adiciona la prohibición de toda discriminación las motivadas por sexo y orientación sexual en el segundo se adiciona la obligación de consultar a las comunidades afromexicanas y que los diagnósticos que se realicen contarán con una perspectiva intercultural e interseccional y de género así como la pertenencia a una pertenencia a una población indígena o comunidad afromexicana que parta de procesos de consulta y participación previa culturalmente adecuada informada de buena fe y libre o sea agregamos lo sustancial en términos de la consulta que estamos mandatados a los pueblos originarios en el tercero se adiciona la obligación de que las universidades y demás instituciones de educación superior a las que la ley otorga autonomía integren sus estructuras de gobierno interior con paridad de género o sea que las instituciones académicas no omitan este mandato constitucional de la paridad en el artículo cuarto también segundo párrafo se reforma para que toda persona se establezca que toda persona tiene derecho a la autonomía reproductiva esto es a decidir de manera libre responsable informada y segura sobre tener hijas e hijos o no con quién y el número de intervalo entre estos a recibir servicios para acceder al más alto nivel de salud sexual y reproductiva así como la prevención sanción y reparación del daño por estelilización involuntaria o de cualquier otro método anticonceptivo forzado en el párrafo tercero se adiciona para reconocer el derecho de la mujer el hombre y toda persona al libre desarrollo de la personalidad estas son también resoluciones ya de la corte que pues ahora se quedan plasmadas en esta propuesta de dictamen en la constitución también se reconoce que todas las niñas adolescentes y mujeres vivan una libre una vida libre de violencia es ya como un derecho la obligación del estado de emplear toda su autoridad de adoptar las medidas adecuadas con la colaboración de la sociedad para prevenir atender investigar sancionar y erradicar toda forma de violencia contra las mujeres este mandato constitucional pues al principio a los juristas se les hacía algo completamente fuera de lugar pero dicen ¿cómo vamos a mandatar en la constitución algo que puede ser este pues momentáneo o o no 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 pueda trascender en los tiempos pero llegamos a un momento en el que la violencia ha sido tan normalizada que necesitamos ponerlo en un mandato constitucional la obligación del estado para que erradique esa violencia y que a través de la ley se establecerán las competencias acciones necesarias para promover proteger respetar y garantizar este derecho asegurando la investigación y sanción a las denuncias también se adiciona la expresión en el artículo sexto que es de la libertad de expresión que la expresión reproduzca reproduzca estereotipos de género que menoscaben o impidan el ejercicio de derechos de las personas a las salvedades relacionadas a la manifestación de ideas y el principio de igualdad y no discriminación en funcionamiento del INAI o sea también a pesar de la libertad de expresión erradicar ya estos estereotipos de género que menoscaben e impidan el ejercicio del derecho de otras personas también se adiciona en la fracción ocho para que se establezca que en el caso de las niñas adolescentes y mujeres tienen derecho a que se garantice su seguridad y protección a la aplicación de la perspectiva de género en todas las etapas del proceso esto estamos hablando de procesos judiciales en el artículo veinticinco se mandata al estado a que como garantía de la rectoría del desarrollo nacional se adiciona que ésta sea equitativa con perspectiva de género o sea el plan nacional de desarrollo teniendo como objetivo la realización de los derechos humanos en el 26 también se adiciona que la planeación deberá ser incluyente y con perspectiva de género que la realización de los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática deberá considerar la perspectiva de género e inclusión a las bases de organización y funcionamiento del sistema nacional de información estadística y geografía el principio de igualdad e inclusión para garantizar el levantamiento de información estadística considerando la identidad de género y la obligatoriedad de los entes públicos de proporcionar información con fines estadísticos al organismo en el 27 constitucional se obliga al estado que en relación con la promoción de las condiciones para el desarrollo rural integral se realice con un enfoque de género interculturalidad e interseccionalidad en el 29 se adiciona a las familias dentro de los sujetos a quienes no podrá restringírsele sus derechos en el 30 se ajusta el texto para que se precise que son mexicanas por nacimiento las personas son mexicanas por naturalización las personas extranjeras o sea se cambia a solamente son mexicanos a son mexicanas y es las personas se ajusta el texto para considerar que son ciudadanas de la república las personas que teniendo la calidad de mexicanas reúnan además los requisitos ahí precisados en el 41 se adiciona la garantía de igualdad sustantiva en el acceso a la función pública y como requisitos las y los de los y las candidatas los la 3 de 3 que ya normó el INE y que nosotros aquí ya proponemos como requisitos de elegibilidad para quienes participen en una contienda electoral en el 50 se precisa que es cámara de diputadas y diputados eso también fue una iniciativa y la recogemos y la hacemos parte de este dictamen se precisa que bueno cámara diputadas diputados se integra la integración final de la cámara garantizará el principio de paridad se precisa que es diputada o diputado se incorpora como requisitos para ser diputada o sea hay muchas inclusiones en este dictamen de de lenguaje incluyente que además en eso ha sido muy enfática la diputada Beatriz Rojas es una iniciativa de ella en cuanto al lenguaje incluyente en toda la constitución también el término en la cámara de senadores presidente por titular de la presidencia se adiciona a la obligación de cumplir con la paridad de género en todos los nombramientos de embajadores consulos generales o sea impactamos ya a todo el servicio público no solamente los tres poderes sino también los autónomos y el que esto no sea nada más un mandato hacia quienes somos electos también se reforma el 95 constitucional para gozar gozar de buena reputación por contar con probidad se adiciona los requisitos para ocupar magistraturas todos los funcionarios de todos los poderes tendrán que cumplir con la 3 de 3 eso también ya lo dejamos en el texto propuesto y en el 96 se ajusta el texto para que se incluyan ministras quede preciso que la terna sea integrada por personas del mismo género se modifica presidente por titular de la presidencia toda esta propuesta de lenguaje incluyente que fue de la anterior legislatura y que bueno aquí estamos arrojando en esta propuesta final como podrán ver todo es en la lógica de erradicar la violencia hacia las mujeres de respetar la dignidad humana de hacer valer nuestros derechos sexuales y reproductivos y que esto sea un mandato del estado mexicano en la constitución entonces yo creo que si estamos en esta revisión de la inclusión de la mujer en los espacios de poder pues este es un espacio de poder y ahora tenemos las condiciones para que esto trascienda al texto constitucional y con ello de construir todos esos códigos que venimos normalizando en la vida pública que tienen que ver con una con un sometimiento de un de un género sobre otro entonces bueno pues aquí está la presentación te agradezco Julieta la invitación y muchas gracias por compartirnos todas sus experiencias al contrario gracias compañera y diputada Leida a la vez gracias por acompañarnos y como bien lo dice no hay mejor manera de conmemorar una fecha tan importante que bueno reflejándolo en hechos en realidades y en cosas que sirvan a las mujeres en el día a día allá afuera entonces me da mucho gusto haber tenido la presencia de todas ustedes nuestra querida maestra Magdalena Victoria Oliva quien ya ha hecho su primera presentación jueza del juzgado quinto del distrito especializado en ejecución de penas en la Ciudad de México nos pide el micrófono de nueva cuenta para dar algunas precisiones maestra adelante cedemos el uso del micrófono bueno el objeto de mi segunda intervención básicamente es para agradecer escuchar estas vivencias de cada uno desde los aspectos tanto personales como profesionales me enorgullece y todas las mujeres debemos de sentirnos muy orgullosas de compartir con personas del mismo género nada más quiero hacer una precisión y decirle a todas las aquí presentes que omití decirlo en su momento y a todos los que nos ven que el Poder Judicial de la Federación está compuesto por juzgadores que siempre estará dispuesto a defender sobre cualquier arbitrariedad de cualquier autoridad que como autoridades federales estamos desempeñando el cargo y que fuimos elegidos por un concurso estricto realmente estricto de conocimientos que la escuela judicial la escuela de formación judicial actualmente constantemente nos realiza cursos e incluso hay cursos obligados para todos los juzgadores y para todo el personal relativos a estos temas perspectiva de género violencia violencia en los entornos laborales y que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación también se ha ocupado de proteger a las mujeres y es la primera administración en donde eventualmente realmente escucha a las mujeres y nos atiende y creo que ha sido un gran avance solo comentarles que como juzgadores somos 470 jueces varones 206 juezas magistrados 465 y magistradas 208 efectivamente yo escuché aquí de los compañeros que son de la compañera que es juzgadora del orden común la gran diferencia que tenemos pero particularmente en el poder judicial de la federación pues somos la última instancia básicamente el juicio de amparo es quien resuelve este tipo de situaciones cuando las primeras instancias no lo realizan entonces solamente es que entiendan que un juez de distrito es un ser humano como cualquiera pero que realmente va a estar ahí para atender y que creo que en este caso debemos de recordar que el CEDAW es la institución que nos establece que hay una eliminación de todas las formas de discriminación para la mujer y que corresponde al Estado la protección y como acabo de escuchar y efectivamente así se establece todas las mujeres tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia de tal manera que todas las mujeres yo las escucho con tanto con tanta atención en este foro en este foro de esta naturaleza es la primera vez en la que yo me encuentro y me siento realmente muy honrada de escuchar todas sus vivencias todas las aportaciones y me parece que efectivamente este es un foro en el que las palabras hacen eco así que felicito a las legisladoras por su participación y porque realmente y de muy manera digna nos han representado a las mujeres muchas gracias muchas gracias por su participación maestra también quiero aprovechar este espacio para agradecer a las compañeras Istiel Caneda y Ruth Yoki quienes son quienes nos auxilian con el lenguaje de señas a quien también le damos un fuerte aplauso por su labor en esta Cámara de Diputados muchas gracias por acompañarnos pues bien sin que nadie más quiera hacer uso de la palabra decirles que para esta Comisión de Igualdad de Género en el marco del 69 aniversario del voto femenino estoy muy agradecida con todas ustedes con todas las ponentes nos enriqueció mucho su plática su charla me sentí muy cómoda y muy a gusto con todas ustedes saber que hay mujeres que desde cada espacio en donde nos encontramos seguimos dando la lucha seguimos dando la batalla por las que vienen atrás me llena de alegría me llena de entusiasmo y de saber que la lucha todavía no acaba pero que vamos paso a pasito pero a paso firme para que nuestras próximas generaciones para que nuestras hijas e hijos estén orgullosos y el camino sea menos complejo para ellas y para ellos mi más grande reconocimiento para todas ustedes les agradezco a quienes nos siguen a través del canal del Congreso y de las redes sociales y siendo la 1.20 de la tarde de este martes 18 de octubre damos por concluido el foro la inclusión de la mujer en los espacios de poder muchas gracias y buena tarde a todas y a todos gracias